Andamos muy bien por arrancar la primera serie de playoff de la LSK Tenemos nuevo parche, para el que no sabe, ya se jugó este parche 14.16 en Norteamérica Y Corea va a ser la segunda región grande, entre comillas, en probar este parche Todavía no se jugó en LEC, no se jugó tampoco en China Se va a jugar 14.16 con los nerfeos a Corki Vamos a ver si aparece igualmente, porque en NA, al menos, el Corki sigue estando fuerte En este caso, baneos de Zayda, Renayton y LeBlanc, Tomnam Sí, yo creo que lo vamos a seguir viendo Es un campeón que siempre hablamos, a los equipos en general en level altos Y también en level no tan alto en LLA, lo que sea El Corki te da mucho escalado y te da teamfiles muy poderosas Y es una DC con mucha movilidad Entonces, además que tenés la E que te va a escalar por todo Es un campeón que vas a ir a escalar Puede también ganarte prio y salir Entonces es muy molesto en late Y es una DC con todas las letras Así que vamos a ver qué banean acá Va a ser baneo de Lilia Siempre lo que hablamos de aiming Es que tiene un real muy potente El Z que tiene aiming es una puta locura Acá vamos a ver si lo van a priorizar o se lo van a dejar Se va a venir piqueo de GP a poca Es un montón, fíjate GP Ramble de 100% Sí, Ramble 100% Como lo banqué el perfect Ramble En este caso para Kylian Uno de los mejores top laner de la liga Pero lejos, eh Después de salir campeón con DRX Se consolidó como uno de los mejores top laner del mundo Y en este caso, ¿cuál será la respuesta, Tom Nam? Yo creo que está bien esto de Ashe Lo que no me gusta es lo que estaba hablando recién O sea, el Z de aiming es una puta locura Se lo podés manchar contra la Ashe Vamos a ver si lo piqueo o si juega otra cosa En contra de Ashe Y va a ser un asir Van a ir a escalar Ya vamos a empezar a verlos así Las Oriana Todos piques así Muy buen manejo de Lebran también para Showmaker Así que va a ser escalado en medio Con la Ashe que te va a liberar prio abajo Y bueno, vamos a ver ¡Epa! Cuidado con este porque puede ser flex Lo vimos de parte de Faker en SoloQ Esta semana Faker estuvo jugando Nasus medio Y puede ser el Nasus medio de Showmaker ¿O a dónde va ese Nasus? Porque hay un rumbo Yo lo vi en un video de Nick Yo lo vi en un video de Nick Ese Nasus, ojo ¿Pero a dónde va a ir? Porque está mostrando a Syndra ahora ¿Nasus jungla? No hay chance ¿Nasus support? No, ahí va Sí, igual puede ser Nasus jungla Igual para mí es medio En contra de Azir Se me hace que es medio Sí, es lo que dice Gralu Para mí... En Nasus le machea Fue bastante fría la Seer Le vas a pullar siempre Yo creo No tenía amenaza de nada El tema es después Level 6 y lo 2v2 Hay que ver cómo funciona eso Pero tiene huele de Seer en Nasus Sí, está bien Va a ser Orn acá Una frontlane Fox que va a ir algo Front to back, ¿no? Algo de toda la vía Hay a Seer En la backlane Orn tanqueándote Y del otro lado Tenés un Ivern Un Nasus Y acá lo que tiene que hacer Fox Es banear ADCs y hipercarres El Z puede ser muy bueno Con Ivern lo vimos El Real de Aiming Con Ivern fue una puta locura No me acuerdo contra quien lo jugó En este momento Así que van a hacer dos baneos Por parte de Fox Y vamos a ver qué van a ir acá A poca Me están haciendo reír, bludo Seguí moviéndote Que ya termino Me ponen Estoy acomodando las cámaras Y bueno Recordemos Muchachos El que gana hoy Se enfrenta contra Genshi Y lo van a dar El todo por el todo Y pick de Orn Que podría ser Flex, ¿eh? Cuidado un Orn Ash en la botlane Me gustaría verlo ¿A vos te gusta Gralow? ¿El Orn? No sé No sé La verdad Tiene que ser un Nautilus support Del otro lado Para jugar Orn Si no, no lo jugás Ni en pedo Si no tenés a la escena Al lado No jugás Súper así de onda Así que vas al top de una Para mí O sea, ya tenés El Rumble piqueado Tenés Ya está Es como Ya como tiraste ese Rumble Para jugar las teamfights Posiblemente en línea No le ganes Igual ojo que El Orn Te da un buen setup De ganqueo El Rumble Champion in Mobile No está nada malo Aunque en uno Si uno pierda Igual el setup de gank Es buenísimo Hablando de setup de gank Estaría bueno Algún jungla Que pueda aprovechar El early ¿No? Tipo No sé Un Aniali Un Lee Sin Realmente No sé Qué es lo que va a jugar Fierex Pero creo que tienen que sacar Algo que lo pueda Ahí está El Sin Sao Es muy bueno Para aprovechar el setup Que tiene tanto en top Como decía Gralow Como en la Ashe También te da buen setup Y realmente está guardando De Redside El last pick para support Que es algo que se suele hacer Acá mucho en la LSK Y vamos a ver Qué termina siendo Pick de Smulder A de carry Tommy Me parece Bastante risky El Smulder acá Lo que vos mencionabas Tenés mucho Mucho scale Y un poquito más de scale Con el Ivers Se te puede complicar La jungla Y la acera Lo hablábamos con Gralow Lo hablábamos hoy Lo jugamos con Gralow Hoy en dúo Está muy rota Una volding Muy rota Que llega late Y es increíble Todo el poder Que tenés en la baglane Cómo la serafin Te empieza a curar Cómo la Ashe Puede pegar constantemente free Y encima en lane Tenés mucha presión De hecho Lo mejor que tiene también Es campeones como Sin Sao Entonces si vos tenés Un campeón como Sin Sao Que es un campeón Que se cura Aguanta Juega con Conqueror Y encima Le metes una serafin Es como que terminás aguantando Lo que aguanta un tanque Con la ulti Los escudos de serafin Las curaciones Y todo el CC Que tiene la composición de Fierex Realmente Me gusta más La composición de Fierex A mí personalmente Pero bueno Damwon Creo que es Un equipo Mejor Y que Eso hace que puedan jugar Lo que sea Básicamente Sí Es lo que vos decís Damwon Al parecer Es un equipo mejor Pero ojo Que Fox No es Novalet Es como vos decías Tenés Sin Sao Tenés Ache Y del otro lado Tenés Univer Que hay que ver Si el Sin Sao Puede ir a buscar A matcharlo O jugar con la prio de abajo Y dejar atrás A ese Smulder Que el Smulder Sabemos que sufre Mucho los primeros niveles Ahora llega Al minuto 22 25 Empieza a pegar una locura Tiene escudo Para todos lados Tiene front lane Tiene WSTO Así que van a tener que Dejar atrás a ese Smulder O si no se le va a complicar Bueno Vamos a ver Qué es lo que termina Haciendo La escuadra de Fierex Para contrarrestar A ese Smulder Igual Yo soy Fierex Y O sea Está bien Tenés que contrarrestar A la Smulder Pero si llegamos al late Tampoco me molesta tanto O sea Yo tengo la CIR Tengo Horn Ashe Sin Sao Serafín Creo que Serafín Está muy infravalorado El late de Serafín A mí Como soporte Me parece Uno de los campeones Que más late tiene Serafín Nah Serafín está broken En late de mi amigo Pero totalmente Destruido Ese champion Saca tres ítems Y es cualquier cosa ¿Cómo se builde a Granloula Serafín Support? Te lo podés armar Con Primer ítem De renovador De piedra lunar Redención Micaels Y Full curaciones Full curaciones Sí Ok Todos ítems De curaciones Y de último ítem Te armás La esfera Esta Que Que te reduce Que te da más Porcentaje de curación No me acuerdo el nombre Esfera De no sé qué verga Sí La azul Claro Nuevo ítem De Súper Básicamente Y nada Es Balau Totalmente Excelente Cuidado ahora Con el invade Que se va a venir Y está Un poco Extraño Esto Porque Raptor No se lo espera Para nada Hay Raptor Esperando en el red Y lo van a invadir Y Raptor Que va a tener Que gastar El flash Cagoneta Igual Un poco Y Qué está haciendo Damwon Acaban de Guivear la botlane A cambio De que el Sinzao Tarde más En clinear Sus campamentos Algo Un poco Parecido Un laneswap No Sí Van a hacer Un laneswap Acá Para dollear El matchup De Aje Serafín Que es lo que Estábamos diciendo Aje A partir del level 1 Es totalmente Disjugable Para el smolder Y también Para el aimer Tocar la jugula De abajo Entonces Si no tenés Presión De abajo De los primeros niveles Se te va a complicar Mucho Entonces Laneswap Estás tranqui Estos niveles Y ahora Le del 3 Empezás a Machear de nuevo Como sería Normalmente Amigo Qué buena skin De horn Qué buena skin De horn Ahora si lo vuelven A enfocar Y en este momento Raptor Que corre A invadir La jungla Rival Igualmente Creo que se va a quedar Un poco atrás En campamentos De la jungla Y vamos a ver Si termina siendo Rentable Este laneswap Porque sabemos Siempre que el equipo Que termina favorecido Es el equipo De la botlane Ya que pueden sacar Más placas Pujala Voy más rápido Pero bueno Si Dumbwon Fue el que propuso Este laneswap Vamos a ver Si termina Siendo favorecido Al menos Evaden Ambos matchups Raro que quieran Evadir el de top Que es bueno Para Rumble De matchup Pero bueno Quizás el Ashe Serafine Ustedes lo sabrán Tiene un buen Level bajo Y no querían Matchear Melee contra Rango En la parte de abajo Del mapa Y que está haciendo Lucid Muy inteligente Yendo a buscar El blue Y se lo va a robar Y se ve el que Riendo No lo sabe Raptor Que locura Que locura Como entró En el timing Perfecto Donde sabía Que el Cinsado Estaba por la parte De abajo Se lo afana Y ahora va a tener Todos los campamentos De topside Y algo muy importante También que no lo nombramos El matcha de medio Fijate como el Nasus Está constantemente Presionando Con el AER Y con la E Y es un Nasus Que Que está bastante bien Para moverse ahora Generar un par de timings Y estar Chir ahí Escalando Es un Asir Va a escalar Va a farmear tranquilo Le va a seguir ganando presión Y esto le conviene Bastante a Dambo Dijimos Dambo tiene que sobrevivir El early Y buscar un poquito más Mid game late Y lo está consiguiendo Con este Laneswap El oro Está En paridad 5.3 5.4 De los dos equipos Y ojo Que se puede venir algo Acá Se puede llegar a venir algo Porque Raptor No tiene flash El slow del Nasus Que es tremendo Igualmente está aguantando Muchísimo Raptor Pero el daño De parte de Showmaker Que se lleva La primera sangre Con este Nasus Medio Que se lo juega Un poco a P Por lo que veo Tom Nam Max E A nicho de Doran Y a priorizar El push de Waves Más que el farmeo De la Q Si es lo que tiene Ahora el Nasus Del cambio de la E Ahora simplemente Vas a Voy a clirar un montón Vas a ser muy molesto Con la E Entonces constantemente Lo que vos decís Proqueás el Aeri Tirás un par de E A los Minions Le ganan los Minions Mientras Encima le pegás O sea los setiazos Donde le vas a pegar Mientras farmeás Así que Nasus Está muy cómodo Con la Prio Y acá Raptor Que medio que peca De decir Bueno me afanaste Blue No tengo presión De medio Pero me voy a hacer Un sneaky Ahí afanando Los pájaros Fijate que Moham Ya lo sabía Estaba esperando El respawn De pájaros Muy bien Muy inteligente Tenían La decisión tomada De machear esos pájaros Lo van Lo matan Y primera kill Para Damo Que se la lleva En Nasus Todo trabajo en equipo De parte de Damo Porque metían un lane swap En el cual perdían Algunas oleadas Para que el Ivern Pueda robarse La parte de arriba Del mapa Después el Ivern Se roba el Blue Y como que Raptor Queda tilteado Diciendo Me está robando Toda la jungla No puedo hacer nada Invade en un momento En el cual No podía invadir Y en este momento Se viene otro gankeo De parte de Lucid Que está teniendo Un partidazo La kill es para el 10 Kill para Eimin Tomnam Y esta partida Pinta muy bien Para Damo Y mientras el Sinzago Se estaba haciendo Al dragón Mete un gankeo En la botlane Y encima defiende Al dragón Todo bien De parte de Lucid Que locura Lucid Entrando por el Bush Abajo Lo matan A la Seraphine Que no pudo bastar Flash Le hicieron muy buen Chain CC Kill para el Smulder Lo sacaste de dragón El Sinzago Y fijate Showmaker Va a botear acá Para sacar placas Lo sacó de base No tiene TP Closer Y las larvas Van a ser para Para DK Todo el momento Una hora es para DK Dos ventajas Un montón En este minuto De juego Le va a robar Los goles El Raptor Que está Muy triste Le sacaron Absolutamente Casi toda la jungla Y ahora Solamente lo que puede hacer Fox Es tratar de pelear Con este Sinzago O empezar a traer Objetivos Porque no vas a poder Hacer nada Bueno lo vieron A Sinzago En la parte de arriba Del mapa Entonces van a decidir No tomar el liveo Sino que Hacer las larvas Y fijate Me encanta Como está jugando Dambo Realmente Alrededor de Lucid Tratando de apoyarlo Se mueven Se mueven Para darle cover En este caso Va a terminar Sacando las tres larvas De manera gratuita Y nos ponen La repetición Tomnam Muy buena rotación De parte de la rel Acá Le caleaban Sinzago Se va a meter A invadir Y se metió A invadir Sin flash Realmente Raptor Se pasó De confianza Closer Que quería Hacer algo Pero realmente A Sir Level 3 Es un campeón Bastante choto Y acá ¿Qué pasó En la botlane Tomnam? Si acá Fíjate Duro Está tratando Con Hena De ir para adelante Para ganar Prío Para Dragón El Sinzago Está haciendo Dragón Entonces en este instante La Ashe Tiene que ganar Prío Y como no tenía Ese Prío Duro se extiende Un poquito Lo change Y no puede Gastar Absolutamente Nada Se ha muerto Y es lo que vos decís Dambo Está jugando Muy bien Alrededor de Lucid Donde está Lucid Le ganan presión Se mueven Sacan los objetivos Le pelean Guardean muy bien Al Sinzago Donde está constantemente Para atraquearlo Y fíjate Cómo lo van a buscar Constantemente No, esto es tremendo Tomnam Porque mientras hacía algo En la parte de arriba Del mapa Lucid No puede hacer nada Al Sinzago Quiere entrar a la jungla Se mueve Showmaker Realmente el trabajo Del midlaner No está haciendo Solo ganar su línea Sino que también Está como medio De protector De la jungla De su compañero Así que Muy buen trabajo De Showmaker Y fíjate Que la diferencia En los campamentos De la jungla Ya es bastante amplia Y encima El Sinzago En este momento No tiene nada que hacer Y el árbol Tiene toda su jungla Disponible Hay que ver acá Clear que va hacia adelante Con la cabra Lo va a voltear Y ojo que viene El Sinzago Está un poco lejos Kingen Que quiere ir para atrás Se va a escapar Tiene flash Tiene ulti Lo puede chanciciar acá Clear retirado Excelente Va a llegar el Sinzago Tiene flash No tiene flash Clear Y ahora sí Va a hacer flash Por flash Pero el Sinzago Puede venir a dividirlo Muy buena ulti acá Por parte de Kingen Para limpiar la web Se tiene que tirar Tiene flash Tiene todo Tiene que traerse Va a ir para adelante Llega Raptor Y excelente diveo Pero se va a muerto Se va a muerto No se va a muerto Va a ser 1 por 0 Para Fox Y esto es lo que me gusta De Fox Tiene que buscar Proactividad con el Sinzago Si no ese Sinzago Se va a quedar muy atrás Y esto te lo caleó Grálogo hace un ratito El Orn es un campeón Que tiene mucho setup Que puede llegar a sorprender Y realmente Se lo soloquileaba Kingen En esa jugada Muy buena decisión Abajo de la torreta Y Lucid Que se mueve Para la parte de arriba Para defender Su buffo azul Y quiere invadir Y cuidado con esto Porque Lucid Se está metiendo En la jungla De la parte de arriba Del Sinzago Y tiene El cover De Showmaker Y en este momento Se puede llegar a cruzar Tiene Smite disponible Va a marcar Esos pájaros Y se puede llegar A cruzar con el Sinzago No Termina Abandonando la zona Otro capamento más Y cada vez Está llevándose Más ventaja El jungla De Damwon Realmente Está teniendo Mucha ventaja Con este Ivern Sí Y acá Lo va a buscar Chexear Kinged Que medio greedy No quiso gastar Flash de una Ahora va a buscar Un bastante buen Flash Pero bueno Lo que tiene el rumble ¿No? Ultea la wave Se lleva la wave Entonces no es tan trágico No le sacan placa No le sacan nada Pero bueno Se va a muerto Kinged Raptor Entra con el tanqueo De Kriar Lo van a matar Y el Sinzago Que tiene que empezar A buscar estas cosas Porque si no Después se va a quedar Muy atrás En la partida El Ivern Le saca muchos campamentos No va a poder tanquear Tanto el Sinzago Como vos pensás En el Raph Que decís Bueno Tenés Sinzago Tenés Seraphine Tenés la ulti de Sinzago Constantemente curación De Seraphine Pero si te quedás atrás Puede ser un problemón Así que por ahora Damwon Está en ventaja En esta partida Y otro Lenzo Este Lenzo También me gusta mucho Y ojo duro No pises por ahí Que está la gente Sí De hecho Algo que comentábamos Uy cuidado con duro Que se va a encontrar Con la Deisy Que está más dura todavía Pero esto al parecer Va a ser un intercambio De objetivos ¿No? Quiere buscar Las 6 larvas La escuadra de Damwon Y lo puede conseguir Debido a que ganaron La rotación Y se puede venir Un daido en la parte De arriba del mapa Porque duro Terminaba siendo Picapeado Al final no hay oleada Y van a buscar La pelea en las larvas Realmente yo creo Que se está equivocando Fox Acá lo que debería hacer Fox En mi humilde opinión Es ir a buscar el dragón No están en una situación Favorable para pelear No tienen flash En la Seraphine La Seraphine todavía Ni siquiera es nivel 6 Así que Veo muy difícil Que Fox pueda pelear esto Realmente Lo bueno que tiene acá Es el TP de Clear Si Clear logra Tepear Y usar su timing Y usar las ulti de una Para buscar un primer pick up Puede ser bastante bueno Para Fox Que empieza a deslarvar Lo quiere pelear amigo Hay TP en medio Por parte de Damwon Y los quieren encerrar Va a llegar Amy Se saca una larva Y ojo Se puede picar Se puede venir la pelea Tomnam Saca la primera larva El equipo de Fox Pero termina gastando El smite de manera prematura Ahora Lucy Es quien tiene smite Y se va a llegar la segunda larva Se viene a iniciación En cualquier momento La agarran Aquí mal parado Gasta la definitiva Se va a terminar muriendo El primero en morir De parte de Damwon Que así ahí Esa rumble Y se viene la pelea Por esa tercer larva Pero al final Damwon Se lleva una de las larvas Y con esto tiene las cuatro larvas Que necesitan Para aplicar la pasiva Y empezar a spamear estas larvas Cuando le pegan a la torreta Así que realmente Creo que fue un intercambio Bastante even Esa larva A cambio de esa kill Quizás en oro Le vale más la pena Al equipo de Fox Pero yo te diría Que esto fue bastante parejo Y cuidado con esto Porque no se termina Clear en la parte de arriba Del mapa Para dar un poco de cover Y se va a terminar Nada más Dos larvas por uno Una kill para Fox Y ahora van a volver La golden hacia medio Vale Fijate que La golden de Fox Va a ir hacia medio Para controlar Ya medio bot side Y fijate que Damwon No quiere machear este dragón Y simplemente va a dejar Al smolder farmear Y fijate en esta play Es lo que vos decías Kingen Se va picapeado Pero igualmente Clear creo que está En un spawn muy bueno Está parado en un ping Sin visión Y va y lo picapea a Kingen Entonces Creo que es Error de Kingen Pero muy acierto también De Clear para llevarse esa kill Sacan las larvas Y ahora DK Que va a buscar escalar un poquito más Yo creo Al smolder Van a ceder la parte de abajo Por lo menos le van a dar un cover Acá a John Maker Pero van a jugar con el smolder En top Y ahora DK Lo que comentabas de Clear Para mí está siendo el jugador Más relevante del partido Desde la jugada en top Está jugando un matchup Que realmente no es favorable Para rumble Encima le le insuapearon Tuvo que dejar un montón de oleadas Y aún así Las dos jugadas de esta partida Son gracias a él Y en este momento Es una partida Que se emparejó bastante Venía Damwon Dominando al principio De la partida Pero yo creo que A partir de ahora Se va a decidir Más que nada En las peleas Y todavía A minuto 14 Estamos casi Y no murió Ninguno de los dragones Y hay que ver Si acá Fox Se da cuenta De que tenía El timing Para controlar abajo Pero fíjate que no Simplemente Deciden respetar No tiene prio de bot Van a vaquear de nuevo Y ahora Damwon Tiene la proactividad De nuevo Para este Herald Fíjate que ya está En las waves El smolder Ya está en medio Ya vaqueó El naso Y va a ir para top Entonces van a puyar Este de medio Van a meterse Teo de visión De Herald Y si lo empiezan Ahora lo pueden sacar Lo pueden llegar a sacar Y tiene la Daisy disponible Y la va a utilizar Lo van a tradear Al final El rumble Que está defendiendo En un 1 contra 3 Tiene que tirar La definitiva Desde lejos Igualmente parece Que esta torreta Puede llegar a caer Y va a caer En este caso Dragón y torreta A favor de Fox Y Heraldo A favor de Damwon En mi opinión Worth Para Fox Te diría Si en la situación Que está Fox Ahora que saben Que es más favorable La pelea Para Damwon En este punto De partida Como está El mapa Y que no tenían También la zona De visión De Topside Entonces dijeron Bueno La zona de Top Es de ellos Vamos abajo Traíamos un dragón Por mucho oro Por mucho oro Para el Azir Entonces el Azir Está escalando Pero ojo Se puede venir Ibeo En Top A Poca Hay ulti de Claire Se puede venir La Ibeo Se come 250 Torretazos Showmaker Y en este momento Luce que está llegando Un poco tarde Y Claire que está aguantando En el 1 contra 3 De muy buena manera La definitiva Adena Que pasaba de largo Y en este momento Tommy La diferencia de oro Es de 100 Realmente no hay Diferencia de oro Puede ser para cualquiera De las dos Y si decíamos Que el Sin Sao No iba a tanquear Lo suficiente Porque estaba behind Yo creería Que ya se recuperó Si Ahora lo que hizo Muy bien Fox Es lo que vos mencionabas Recuperarse Con ese dragón Con la Storber de abajo Darle wave a la Seed Farmearle en medio bien Entonces bastante bien Acá Fox Ya pone bastante bien En la partida Y algo que quería mencionar Es a Play Si la Ashe metía ulti Cuando el Lord Hubiera chanciciado Yo creo que lo mataban Tiró medio tarde La ulti y la Ashe Pero bueno Son detalles Ahora Lo que tienen que hacer Es abrir esta de medio Muy importante Abrir esta de medio Con Herald Quiero ver Si utilizan ese Herald Para controlar Toda la visión De bot side O simplemente Lo tiran medio Y después Backean Porque generalmente Cuando vos tenés Herald En este minuto de partida Lo podés utilizar Faltando por ejemplo Un minuto 30 Para dragón Un minuto Lo tiras medio Y ahí controlas Toda la parte de bot side Así que Vamos a ver Como van a ser Tira este Herald DK Que está bastante bien En la partida Tiene una composición De front to back Muy buena El de Smolder Tiene un kill Ya tiene Trinity Se va a hacer Muramana Está escalando bastante bien Tiene muy buen farmeo Y cuidado con Raptor Porque va para adelante Se viene el change Y sí duro Que mete una muy buena Definitiva acá de closer También con la ulti De la serie En este momento Kingen que está haciendo Muchísimo daño Los prende fuego a todos Pero Kingen queda mal posicionado Se va a terminar muriendo Y también muere Raptor En este momento Puede ser para cualquiera La definitiva de la H Para frenar en seco A Showmaker Que va para adelante Como loco Lo que está pegando Se dasus El perro está totalmente loco Y sigue pegando el dasus Hachazo tras hachazo Y el Smulder Que gasta la definitiva Mamá Y cuidado Porque no se muere nadie Y al final La teamfight Termina siendo favorable Para el equipo de Fox Pero que miedo Da Damwon Y eso es que El Smulder y el Nasus Todavía no están escalados Te diría que Esta partida Va a ser una masacre En el late game Y si Nasus Y el Smulder Dan un montón de miedo Y se viene la definitiva De parte de Lord Clear Que no logra conectar Con nadie Pero al menos Logran defender La torreta Tommy Y dos minutos Para el próximo dragón Si es lo que vos decís En las teamfight Y después en late Van a ser una locura Los dos equipos Tienen muy buen late game Tienen por un lado Nasus Smulder con Ivan Y del otro lado El Asil La Ashe Con la Seraphine Constantemente curando Tey El Sinsao Todo lo que duró Ese Sinsao Con la Seraphine Siento que la Seraphine Está laburando una locura Y todavía Ni tiene primer item Primero acá Mohan Que se va picapeado La Seraphine Que mete una muy buena ulti Ya lo van a decidir Matar a Mohan Con las dos ulti Y Kingen Entra con un flanqueo excelente Justo no puede ultiar Porque está sobrecargado Si no podría haber cambiado El rumbo a la teamfight Y después acá Van a hacer Otro traedo también De kills Y acá Showmaker Imaginate Si ahora está level 12 Showmaker Haciendo esto Después se va A picar Va a hacer una locura Senasus Y van a haber piñas Por todos lados Acá no le da el daño Para matarlo Y también las curaciones De Seraphine Fueron una locura El Smulder Que tampoco tiene La carga De la ancestral Del dragón Así que Van a hacer peleadas Muy muy peleadas Si podemos comentar También que el Nasus Tiene 309 stacks Que realmente Es un muy buen número Para haber Maxeado la E Y para haber Jugado Fijate Se maxeó 3 puntos en la E Al principio Después fue full Q Algo así Es lo que hizo Para ganar la presión Entonces Para haber jugado A presionar las líneas Yo creo que es un buen número No es el mayor farmeo De todos Porque justamente No se enfocó Solo en las Q Y encima jugó Contra un rango En mid No es que jugó Contra un melee Que no le hacía nada Como or No En este caso Terminaba jugando En contra de una Sir Se la bancó De buena manera Tiene un farmeo Perfecto Y se va a caer La torreta de mid Ahora si Tomnam 40 segundos Para el dragón Y se puede venir Una team fight Que cambie El rumbo de esta partida Yo creo que Fox Está listo Para pelear Tiene un ítem Y medio De Asir Un ítem Y medio También de la Ashe El Smulder Todavía no está En su punto fuerte Entonces Fox Debería buscar Pelear esta pelea Desde medio Al parecer Tiene pinta Que lo van a hacer Cómo están Backeando Y faltando 20 segundos Están bastante Tarde en la zona DK que también Decide Backear Y entrar Un poquito Tarde en la zona Pero no Ahora si Se van a juntar En medio Van a retiquear La parte de abajo Van a mandar A clear Para ayudar A fechiquear Porque del otro lado Puede fechiquear Así el sinsado Pero si gastas El recurso De tu ulti Fechiqueando Se te puede complicar Después Van a entrar De bot side Con el Asir Dándole cover Acá le va a dar Un poco de cover A la Asir Para que Tire a esa wey Y entrar de la parte De abajo Así que se va a venir Una pelea Por el dragón Esta poca Y yo creo que Tenemos una team Muy explosiva Por parte de los equipos Y ojo Que se puede venir También la cabra De clear Que está bastante toro Y aiming Que tiene dos ítems Y el nasus también Amigo Se puede venir La pelea Por el dragón Segundo dragón De la partida Dragón de los infiernos Todavía no hay alma Disponible Fijate como le empiezan A pegar al dragón La Ashe Que ya tiene esa static Que le va a servir Mucho para hacer daño En las peleas En equipo En este momento El rumble Está buscando el flanqueo Buscando la definitiva Perfecta Se puede venir La iniciación Clear Que va para adelante Quieren matar a la Deysi El dragón Que tiene mil de vidas Se lo termina llevando Y mirá la iniciación De parte de la red Tres personas conectadas Cae también La ulti del rumble La ulti del smolder Y está ganando Está team fight Dambuon Y clear Que no tiene flash Disponible Que pedazo de pelea De parte de Dambuon Moham Que soñaba A tres personas Y realmente Se está ganando La titularidad Por completo Este soporte Que vino Para reemplazar A Keling Está jugando Un partidazo En los playoff Y esto parece ser Baron Nashor Para la escuadra de Dambuon Tommy ¿Qué pasó acá? Ya está Después de esto Moham Le renuevan el contrato Todo Fijate como juega Con ese pink Y atentos ahora Lo que va a hacer Va a flashear Y entrar para adelante Con la ulti de Kingen Y el combo Ese es excelente La ulti de Smolder Mirá Entra la ulti de Smolder Pum A lo último Hace mucho daño Tiene que desengredar Fox Y juega en front to back No se desesperan Matan a Lord Matan a Sin Sao Y ahora esto va a ser Baron Nashor Para Dambuon Y ojo lo puede robar Lo loco Me dio un susto Casi la vi Que lo robaba En la solo queue Y ahora Dambuon Tiene Nashor Ya está escalado El Smolder Ya está escalado El Nasus El Lord Que se le va a complicar Mucho en Sae Y ahora Dambuon Que tiene todo Para apretar el acelerador Seguir sacando Mucho oro de ventaja Y en la bola de esta partida De hecho Si prestas atención También la build De Showmaker Muy inteligente Con ese corazón de hielo Que sirve Para dos cosas Uno Para Para tres cosas Te da armadura Te da maná Te da cedes Y aparte Lo más importante es Reducís el daño De autoataques Y en este caso Sin Sao Azir Y Ashe Tienen daño De autoataques Y también Te da Te da un montón De cosas Piola Para que tu Nasus Escale De la mejor manera posible En este caso Tommy Dambuon Que tiene Baron Nashor Y van a ir Por las torretas De tierdos A partir de ahora Si además Es un Nasus Que no necesitas Realmente hacerte Full daño Con que aguante Ya tener los stacks De Q Y simplemente Vas a hitear Con todo ese damage Que ya está Stackeada la Q Entonces Te vas Esos dos ítems Estás tankeando Fronteas un montón Vas para adelante Te chingisean Y aguantas un montón Con los escudos Con los escudos De la Ivan Así que El Nasus S Perdón Está muy gigante Está muy monstruoso Y ahora Deca Que va a jugar El Nashor Tranquilo Fijate que Tirola de abajo Se mueve medio Va a tirarla de medio Después tira la de top Y después Seguramente Resete No creo que se gridee Para una más Pero es Constantemente Ganar visión De zona Y ojo Que Closer Que quiere buscar Un Yurima Shuffle Y lo busca Le hace gastar Flash a King En excelente Y King Que se quiere dar La vuelta Un poquito de daño Y esto hace que Closer tengan que banquear Y esto va a ser Tier 2 de medio Para Deca Y puede ser posiblemente La Tier 2 de top Y cuidado con esto Porque también Se está juntando En medio La escuadra de Damwon Está llegando Clear Buscando una definitiva Con ese Horn Al final Se terminaba quedando parado Sin hacer nada Y ahora si Quieren ir por la torreta De top Y ni la quiere defender Fox Todos los chicos de Fox Se están moviendo Para la parte de arriba ¿Podrán defender esta torreta? A mi me parece que no Porque tiene Baron Nashor La escuadra de Damwon Ya tiene menos De la mitad de la vida Va a terminar cayendo Y mirá a la Showmaker Yendo para adelante No le importa absolutamente nada Sí, Showmaker Que está muy tanque Showmaker Que puede fechicar Le puede ayudar a su equipo A tomar esas zonas Está en Punga La verdad Level 14 Estenazo Ahora cuando llega Level 16 Se va a picar Va a ser un completo toro Y ahora Damwon Que saca 2k800 de Baron Powerplay Creo que es poco Pero bueno La Ashe y la Seraphine Que aguantan mucho Tiene mucho Weaklea El Azir también Entonces no está del todo mal Y además De tu lado Es lo que estábamos mencionando Al principio Tenés un escalado excelente O sea No te quedás atrás Ninguno de los equipos Se queda atrás con el escalado Entonces Es jugar bien los pasos No trolear la primera partida Ganar las zonas Sacar las tier 2 Y ahora sí Deca va a tomar esta zona de abajo Va a jugar La de medio Y la de abajo Tiene útil El Rumble Para sacar a alguien Para asediar Y después Tiene dragón En un minuto de salida Totalmente de acuerdo Tomnam El Smolder Que ya tiene 217 cargas No sé si podías Ahí Ojo No va a pasar nada El Smolder Ya parece que Va a empezar A Ejecutar gente Le faltan unas 5 cargas Aproximadamente No Unas 7 2 cargas No son 225 No Ya tiene No tenía 240 Por ahí estoy ciego Pero No vimos Sí Ahora vemos Sí Era un número medio dudoso Ahora lo vamos a ver Cuando lo vuelvan a enfocar A ver si me enfocan Al Smolder Sí 225 son Y bueno Ya las tiene Ya la debería tener 217 era Sí Para mí eran 217 también Así que Ahora con esa Way de Mid Si no las tenía antes Las tiene ahora Vamos a Ya la debería tener En minuto 25 O 24 Si ya estás ahí Ya la debería tener Y es lo que voy a decir Tiene 3 sistemas Amigo Tiene 3 sistemas Y me gusta mucho la build O sea es la estándar Pero me gusta Más Que haya decidido Ir por Cañón de Fuego Que Liandry O algún ítem así Y creo que Cuarto Liandry Si te va a dar mucho Por Spike Pero ahora esto Te va a lograr Hitear la primera Q O después una Q Ulti Q Con Rapid Fire Y va a tener mucho Mucho alcance No solo eso Del daño boost Que te da Si no porque Fijate que en contra Estás contra Asira y Serafín Son varios campeones De rango Entonces para poder Acortar un poco La brecha de rango Buscas este Rapid Fire Canon y al menos Un básico potenciado Una Q potenciada Te va a permitir Engagear Y cuidado con esto Porque hablando de iniciaciones Está King En parado solo En la otra parte De mapa Sin flash Y lo van a ir a buscar Le gastan toda la definitiva Se va a terminar muriendo Pero a cambio de qué A cambio de nada Porque no tenía oleada A Damond Así que termina siendo Un muy buen pick up De Fox Y para el que se pregunte Si wortea o no Para mí Wortea 100% Quizás menos el flash De la Serafín Pero gastarle todo Si no a ver pelea Gastarle todo Creo que si wortea Pero no me gustó El flash de la Serafín Porque acá Si se repasan Esquiva todo Kingen Pero bueno La Serafín Soluciona ahí Con un flash Hacia adelante De ulti Wortea Porque estás behind Si estuvieras a G Y gastarías Todo eso Después no te quedás Ahora para Para controlar Esta zona Pero si estás behind Tenés que buscar Alguna manera De sacar oro De ventaja Picapear a Anion Hacer un poco de tiempo Para que el otro equipo No pueda apretar El acelerador Así que También en mi opinión Wortea La Serafín Ahora que tiene que tener Cuidado que no tiene flash Y el Smolder Que ya tiene el execute El Smolder Que está muy Muy picado Tiene un aimer Que le va a estar Constantemente dando escudos Pero bueno Fox Del otro lado La Ayer Tiene dos y temi y medio Así que vamos a ver Unas peleas Muy peleadas Muy inteligente también Y algo que mencionarte Con las botitas Fijate que para reposicionarte Es jugar safe El Smolder Si contame Que me querías mencionar Que Fox Acá tiene que tomar La decisión de iniciar Porque Nasus Está abajo Y le va a splitear Constantemente el mapa Entonces si no inicia acá Y no gana la zona El Nasus Ese va a ser un monstruo Inside Vamos a ver Entonces Que es lo que va a ser La escuadra de Fox Que tienen que iniciar En cualquier momento Tiene cuatro ítems No perdón Tres ítems En Nasus Cuatro con las botas Y se puede venir La iniciación del Baron Nashor De parte de Amy Y tiene muchísimo daño Junto con Lucid Que todavía no usó La definitiva No lo usó A Margarita La teletransportación De parte de Showmaker Puede llegar En cualquier momento Pero mientras tanto Se está haciendo el Red Está tranquilo El perro Haciéndose el Red Y perro ¿Por qué no tienes Red Bulls? Yo siento que Que acá Showmaker Podría haber Pullado la de abajo Y dejar que la CIR No se mueva Porque fíjate que la CIR Se movió para la zona de Nashor Y se puede venir Pelear a Raptor Que va hacia adelante Y se viene ulti Amigo Se viene ulti La cabra La cabra La cabra Cualquier lado La iniciación de parte de Fox Y ahora se da la vuelta A Damwon Va para adelante Mirá lo que empieza A pegar el Smolder El daño de la definitiva Es tremendo Los están limpiando Y masacrando a todos Se quedan muy tocado de vida Los chicos de Fox Y se puede venir la pelea Por el Baron Nashor Pero ahora Quien tiene toda la ventaja Es el equipo de Damwon Y no le importa nada A Damwon Para hacerlo Lo están rugeando Tienen un Nasus Tienen un Smolder Están todos en su punto Más fuerte En esta partida Showmaker Que todavía tiene la definitiva Disponible Y va para adelante Closer Que está complicadísimo Mirálo al perro Que está como loco El Nasus Que está como loco Realenteza Tiene que gastar La purificación Está totalmente Desquiciado Showmaker En esta partida Ambos Carries 4-0-2 Tanto el Nasus Como el Smolder Y esto va a ser Baron Nashor Para la escuadra De Damwon Y nos ponen La repetición Domi ¿Qué pasó acá? Acá Mohan Que está baiteando Al Sinsao Para que se tire Porque sabe Que todo su equipo Está atrás Entonces está jugando En un engage Ahí en un spot Que va a decir Bueno Se está pasando Mohan Pero ahí Ese fue el problema Se chocó La pared Se va picapeado Pero bueno Gasta mucho En esa red Que sí la matan Pero ahora El Smolder Y Showmaker Está bastante free Para seguir pegando Y acá DK Que constantemente Está buscando Baitear el Nashor Para que venga Fox Se tire para adelante Y pelea este 4-4 Que sin CD Lo gana completamente DK Raptor Que se tira para adelante Para buscar soñar Para que no se mueran así Pero Showmaker Showmaker ahí Le pegó una Q Lo mandó a la base Se caga de reza Jugando a este Nasus Le hace gastar sumo A la Galle también Y ahora DK Que tiene todo Para endear esta partida Ahora sí Tenés cosas para adiviar Tenés el Smolder Que tiene mucho rango Ahora con el Rapid Fire Y Cosmic Driver Se llama Se hizo Cosmic El Smolder Mira Nunca lo vi Lo vi al principio De Season Cuando salió el Smolder O sea cuando recién salió El Smolder Seguro igual Que da mucho CD En mi opinión Fue un back Que le dio el oro exacto Fue más por eso Tipo Le dio el oro exacto Para el ítem Creo que sale 2500 Si no me equivoco 2600 Como que es más barato Que los ítems media Y es un ítem AP Que tu Champion Pega bastante AP El tubo único AP Va como 0-10 Así que Sí, sí Realmente un buen ítem Buena estadística Te da CD Yo creo que fue más que nada Por el oro que tuvo No es que fue su opción principal Creo que en el caso De haber tenido oro Para Liandry Se hubiera comprado Liandry O incluso un Sony Pero bueno Tommy Se puede venir el último push Porque en este momento Dumbon tiene otro Baron Y lo está ejecutando De manera perfecta Fijate como juegan Con los bushes del Ivern Los están zoneando De la torre Y mirá la showmaker Como destruye torretas Está totalmente loco Ese perro Y no sabe Que torreta Defender la escuadra De Fox Porque se les cayó La de medio ya Sí, es lo que voy a decir Están jugando muy bien Con el push De Liandry Y acá Fox Que tiene que decidir Ultear Yo creo que crear Tiene que buscar un engage Y que entre Sisao Y el hacer un Yurima Jaffer Porque se le va a complicar Le van a hacer Esta de abajo Se va a abrir El línea de medio El línea de bot Y después te sacan Dragos de salir Y close No tiene play showmaker Lo van a buscar Lo meten al medio De la pelea Lo terminan matando Pero la iniciación de Moham ¿Quién carajo es? Y el embolder Que los empieza a limpiar Uno por uno El flash para adelante De parte de Eimin Que jugadorazo La botlane de Damwon Brillando una vez más Y se puede venir Otra kill para el embolder Pero no, Tommy Esto se va a terminar Vamos a tener 1-0 En esta serie Al mejor de 5 Y recordemos Que el equipo que gana Se enfrenta En cuartos de final A nada más y nada menos Que Genshi Muy buena partida Por parte de Damwon En todo sentido Creo que Desde Laneswap Siempre lo hablamos Siempre hablamos Laneswap Lo tenés que ser Lo tenés que jugar muy bien Tenés que ser un equipo Muy inteligente Para que te salga bien Y no queda el BG En la parte de abajo Lo jugaron extremadamente bien El embolder quedó Muy ahead El smolder Pudo escalar Showmaker Que constantemente Estaba ganando La presión de medio Y defendiendo la jungla De Damwon Y después la pelea En dragón Que usa Damwon Para sacar la ventaja Y sacar ese Nashor Excelente Se pone 1-0 Y tenemos serie Bueno en pantalla Para la gente del chat Que no conozca Como es el formato De la LCK Estamos viendo A los 6 equipos Clasificados a los playoffs El equipo que salió primero Está ya en cuarto de final El segundo Que es Hangualife También está en cuarto de final Y después tenemos Las partidas de hoy Y mañana Damwon contra Fox El ganador juega contra Genshi Y T1 contra KT El ganador juega contra HLE A partir de la ronda 2 Hay loser bracket Así que El que pierde ahora No se garantiza nada Aún hay otra oportunidad En el Season Finals O como es el nombre Tengo una pregunta Regional Finals Sí Porque fijate que DK salió Más que KT ¿No? Sí No debería ser El que tenga menos Seed Va contra Genshi De los que pasan Y Porque viste que dice Selection ahí No porque Damwon Creo que el Selection Ah puede ser Pero lo que yo tengo entendido Es que Damwon Eligió jugar contra Fox Al salir tercero Tenía la opción De elegir entre Fox T1 y KT Mirá No sabía Pero ahora que lo mencioné Ahora que Fox Es el entre esos tres Es el más débil La verdad Imaginate Tener que elegir Entre T1 y KT Boludo Contra quien juega Nada Tranqui Dame a Fox No más Dame a Fox Se viene A ver A ver A ver Sí, sí Vamos intercambiando Porque si no Nick va a decir Pagar a todos Estamos locos Sí, sí, sí Y nos tenemos que manejar así Porque si no Cagamos Vamos que vamos Baneo Sí, cuénteme Cambio de lados Primero que nada Fierex lado azul Y Damwon lado rojo Cambio de lado Vamos a ver Cuáles son los fistpicks Buen baneo de Rumble Para que no sea fistpickado De Damwon KIA Ahí vemos Ahí vemos el Van de Nasus Dos baneos Se caga de risa Ahí Jomaker Cagándose de la risa Para Jomaker Para que ganaste una partida Recién amigo Te faltan dos más No te hagas el vivo Che Fierex La verdad Jugó mucho mejor De lo que pensé Que iba a suceder Bueno No jugó nada mal Siento que le faltó Un poco de iniciativa ¿No? Realmente Fierex a lo largo De la temporada No jugó nada mal Terminó con puntos Parecidos De hecho creo que terminó Casi con los mismos puntos Que T1 Una victoria más O una victoria menos Si Una victoria menos Que T1 Realmente Estuvo muy parejo Así que Dos Bueno Es un equipazo Fierex Y en este momento Vamos a ver Que por más que no tengan nombres Van a salir A dar todo En la cancha Baneo de Ivan Nos rompieron el culo Con esto y con esto No lo van a volver a jugar Cambian todos los banes Si no me equivoco Y ahora si First pick ¿Puedo decir algo? Si Algo que Para la gente Que por ahí no está Muy acostumbrada A ver VO5 Es su primera vez De ver VO5 Las series son Totalmente diferentes Son partidos Aparte a lo que son Generalmente un VO2 O un VO3 O un VO1 Importa mucho Lo que te vayan sacando Y jugar alrededor De lo que estuvo fuerte En la serie Y lo que te va quedando En la serie Te tenés que adaptar Muy bien El equipo que mejor se adapta Es el que gana Generalmente De hecho hay veces Que hay un pick Que no es el más fuerte O el que más win rate Tenga en la temporada Pero en esa serie Por alguna razón Es el pick Que le da la victoria Al equipo que gana Entonces hay picks Que toman más relevancia Que lo que tuvieron A lo largo de la temporada Ahí fijate a Poca Tiene razón En el Monkey Si me podés mover Que estoy tapando el draft Fifth pick De Renekton Vemos que Fierex Quiere buscar La presión De la top lane Quiere buscar Posiblemente Esta nivel Y en la jungla Baneos Baneos Controversiales De Fierex No sé si me gusta El banear Todo Lo que Lo que piquearon En el anterior game Se me hace Un poco inocente Así de como Ah bueno me ganaron Con Nasus Ayrben Lo baneo Para el próximo game Como si van a jugar Exactamente lo mismo Que el primer game La verdad que no Creo que sea Lo correcto Siento que el ban De Nasus Era suficiente Para conteriar A la composición Enemiga Por lo menos Del primer game Ahora con este Fifth pick De Renekton Buscan tener La presión de top Ya sin el Rumble Disponible Me imagino Que la van a tener Y la van a poder Conquistar libremente Porque es verdad Lo que pasó En el anterior game A Poca Que no tenían Presión de líneas Por eso pudo jugar Tan libremente El Iber Y por eso La pasó tan mal El jungla De Fier X Ahora van con Ache Para la botlane Excelente Adekarri Uno de los mejores Actualmente Y con una lilita Que la habían bañado En el anterior game Y ahora mismo Van con este champion Que suplanta El AP Que necesita el equipo Por ahora Si también Vamos a ver Un Maokai Que también La partida anterior Lo veíamos bañado Y aparece El Corki Primer Corki En la LCK Después del nerfeo Que tuvo En mi opinión Sigue estando Fuertísimo Y en este caso Showmaker Lo va a volver a jugar Otra vez Va a jugar La Real Mojham Tuvo un partidazo Le gusta mucho A esta selección Y la va a volver a jugar Y se viene La segunda fase De baneo Vamos a ver Vamos a ver Que terminan Decidiendo Por sacar Me imagino Que el band De serafin Se tiene que hacer Presente Bueno Shone Va a ser El primero De los bands En contra De este Corki Matchup Ya conocido Ya jugado Por toda la LCK Básicamente Por todo el mundo Buen counter GP Baneo En la top lane Para que no sea Matcheado En contra de este Renekton Renekton Que sabemos Tiene un early Muy fuerte Ashe Que tiene un early Muy fuerte También Ya por lo menos Fierex Se Se asegura No a poca De tener presión En la top Presión en la bot lane Así que Siento que esta partida Va a ser Más Fuerte Para Raptor En la jungla Que el anterior game Que no pudo hacer Absolutamente nada De hecho Ahora tiene un matchup Bastante favorable Lúcido otra vez Cumpliendo el rol De ser La utilidad Del equipo Junto con Moham Y en este momento Se viene Baneo de Miss Fortune Baneo de Brown También de parte De Damwon Y se viene Probablemente El pick De Adekarri O de Top lane Que ves venir acá Granou Adekarri 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 Hablando Adekarri Aparece De los mejores Del mejor pick Posiblemente Que tenga aiming En este preciso momento Ay Baitea con el Adekarri Baitea con el Adekarri Termina siendo El Smolder El Smolder Que tiene 71% De win rate Que locura Por lo menos Para mi Es El mejor Adekarri Que hay actualmente Necesitamos que lo juegues Tommy Y se viene la respuesta No tiene sentido Porque tiene Un muy buen Adekarri También En volvido De escala Como una Edad real Entendés Y aparte Se juega solo Realmente Es un campeón Muy safe No es un Limpia las oleadas Cuando te quieren Divear Lo comprobamos Hace unos días Y en este momento Se puede venir El último Piqueo Para la escuadra De Damwon Y está mostrándose Varus Top No creo que sea Varus Top Realmente veo más Un cazante Y acá Se viene el cazante Que era la Opción más lógica En contra de este Renek Tan Y en este caso Bueno Aporta un poco De AP También ese Smulder A la composición De Damwon Tenés el Maokai Pero siento Que no es suficiente Y esta vez Tenemos el Matchup De Alistar En contra De Rel En la Botling ¿Quién debería Ganar este Dos contra Dos Entre Ale Alistar Y Smulder Rel El dos Versus dos Duro y puro Lo gana La Ashe ¿No? Smulder Es de los mejores Adelcarries Actualmente Sin lugar a duda Pero Está bien En early Puede farmear Bien Puede farmear Tranquilo Tiene buen Rango Para pokear Pero no es Que tenga Un daño Masivo Para matarte O sea Si la cagás Demasiado Te mata Pero Si jugás Medianamente Bien El Smulder No te va a matar En la botlane Pero si lo que va a hacer Va a hacer Escalar free En cambio Un buen combo De Alistar Una Ashe Que sabemos Que chasea Como loco Que te pega Un básico Y no te deja De pegar Hasta que tengas Que flashear O hasta que tengas Que llegar Abajo de tu torreta Claramente La Ashe Va a tener La prioridad En este dos Versus dos El Alistar Buen counter De la rel También Excelente El mejor De todos Entonces La Ashe Y el Alistar Obvio Que van a tener Ventaja En estos dos Versus dos Pero No es como Que se peleen Muchos dos Versus dos En la LSK ¿No? ¿Cuántas veces Vimos peleas De dos Versus dos Y que se solen Entre ellos Muy pocas? Realmente Realmente pocas Generalmente Las kills En la LSK Se dan en Las peleas En larvas Las peleas En heraldos En dragones Las peleas En late En general Pero bueno Vamos a ver Que termina Pasando En esta partida Porque arranca El game Dos Entre Damwon Y Fierex Por los octavos De final Y el equipo Ganador Se enfrentará A Genshi Que ya está Esperando en cuartos Me parece Que las ganas De ganar Son un poco Complicadas Cuando tenés A la bestia Total De la LSK De esta temporada Genshi Que viene Quasi invicto Solamente KT Le pudo sacar Una serie Y la verdad Que enfrentarse A ese rival Es doloroso Es como La puta madre Si ganamos Me toca Contra Genshi Si uno quiere ganar Le tiene que ganar Absolutamente A todos Sea en cuartos Semifinal O final Vos en algún momento Le tenés que ganar A ese equipo Lo vas a encontrar Muy poderoso Esperando Acá Observando Porque claramente Genshi Está mirando Estas partidas Al igual que Todos nosotros Analizando A su próximo rival Viendo Que piquea Que banea Cuál es su debilidad Y me parece Que por lo menos La debilidad De Fox Fueron las presiones En early Exactamente Lo que buscaron En esta partida A poca Ganar Las presiones En early Y el cambio De línea En contestación De esta H en la botre Si justamente Lo que mencionabas Gralow Si tenés la presión De todas las líneas Porque tenés Renekton Tenés Aje Como es la única manera De conseguir la presión En alguna de las lanes Haciendo este lane swap Proponiendo que Uno de tus jugadores Tenga que sufrir En este caso El cazante de Kingen Va a tener que sufrir Otra partida Pero al menos La escuadra de Fox No va a tener La presión De todas las líneas Si va a tener La de bot Pero en la parte De arriba del mapa El equipo que va A generar la presión Es el equipo De Damwon Lo vemos a Lucid Que empezó En su parte De abajo del mapa Me parece una decisión Inteligente Porque de hecho Si es maitea esto Ok no lo vas a maitear Pero si es maitea El sapo Y se va Al final lo termina Viendo a Raptor Termina asegurando Dos campamentos De su jungla De botlane Y Raptor Que está Cerca de la zona Se puede venir Un daiveo Si Un daiveo Posible La verdad Buen flash De Kingen Ahí para evitarlo Excelente Y acá Siento que se va a quedar Con menos campamentos La línea Puede ser Si 100% 100% Porque Lucid Terminaba Haciendo Dos de sus campamentos En su jungla Abajo del mapa Y ahora se va Tranquilamente para arriba Por lo tanto Va a tener Toda la jungla Disponible de la Lilia En el carril Superior En la parte de arriba Digamos el blue Digamos también el sapo Y también en unos segundos En un minuto Aproximadamente Van a aparecer También esos lobos Por lo tanto El maokai Termina ganando Este intercambio de jungla Y vamos a ver Que es lo que hace Raptor Para no quedarse tan atrás Es una Lilia Es un campeón Que necesita escalar Aprovechar la rápida Limpieza de su campeón Y vamos a ver Si lo van a ir A traquear a Lucy Si lo van a ir a buscar Y me parece Que se está quedando De más Ahora sí Porque sus compañeros Están vaqueando Por lo que veo Está guardándose el smile Para poder hacer Este campamento Para poder hacer el grombo Pero el alistar Muy bien Acá viniendo a proteger La jungla De su aliado La jungla De esta Lilia Que tiene que Powerfarmear Sabemos Lilia Un campeón De powerfarming Un champion Que con Uno o dos ítems Y en adelante Se vuelve Insoportable En las peleas En equipo Realmente Con el Leandri Ya con las botas Terminadas Con el agrietador O Sonias Es un champion Que escala Extremadamente bien Y el que jugó Alguna vez Lilia En su vida Sabe que podés hacer Un 1 vs 5 Ya cuando estás En el late game Y hablando En el late game A poca Te diste cuenta Que ahora el late Ya no es más Minuto 40 Ya no es más Minuto 35 Ya a minuto 25 En adelante Ya estás en el late game El juego está Extremadamente rápido Y es lo que quiere Riot Juegos rápidos Juegos que no lleguen A minuto 40 En adelante Te diste cuenta Que pocas veces Vemos partidas De 45 minutos Como era Hace un par de años Atrás Que básicamente Todos los games Eran de 40 minutos Totalmente de acuerdo Y eso también Es por La cantidad de oro Que se puede conseguir En una partida También Llegás a los sitios Más rápido Tenés ahora placas Tenés larvas Tenés Bueno Los mejores jugadores Del mundo Almas de dragones Perfecto Literal Es como que tenés Todo como para que El juego sea acelerado Y a mi me parece Una decisión Inteligente De parte de Riot Volver el juego Algo así Porque Para la gente Que no le gusta Tanto el LoL No se tienen que fumar Una partida De mundial De 50 minutos Sino que todas Las partidas Son bastante cortas Y bueno Para lo que estamos Acostumbrados En este caso Los mejores equipos Del mundo Saben cerrar Las partidas Cuando tienen La ventaja También Te marcan El patin De la jungla Que locura Es la primera vez Que veo eso En mi vida Que bueno Es la primera vez Es la primera vez Que lo muestran Para mi Puede ser Aparte Es que boludo Con tanto cambio De línea Los patin De la jungla Son tan random Que te muestran Que empezaron Una locura Cualquier cosa Pero bueno Que buena imagen Es cosa de Ingeniársela Cuando sos jungla Y hacen un lane swap Y cuidado con esto Porque duro Va para adelante Monhan Que perdía Un cuarto de la vida Y aiming Desde lejos Tirando las doble Y farmeando Lo más Preciso posible Con este smolder Que realmente Tiene ahí Un poco de ventaja En los minions Y encima La wave Viene para su lado Vamos a ver Porque las vacuum Armas están disponibles El maokai Que se está Acercando Las presiones Que está para Fox En esta partida Absolutamente Todo lo contrario Al primer game Vamos a ver Como DK Soluciona O como se adapta A este juego Sin presiones Porque la verdad Que está perdiendo Las tres presiones Y como todos sabemos Jugar con tres presiones Negativas Es realmente complicado Y los tradeos De objetivos Tienen que ser Tu prioridad No podés forzar Vos en cierto punto Porque al no tener La presión de la línea No vas a tener nunca La capacidad De ir primero A las vacuum Larvas De ir primero Al dragón Así que muy inteligente DK Lo sabe claramente Que lo tiene más claro Que todos nosotros juntos Saben que tienen Que tradiar este objetivo Que tienen que ir Por el dragón Que tienen que contestar El objetivo Del otro lado Del mapa Y ojo con Amy Que está farmeando Excelente En contra de una Ashe Que debería estar Ganándole La verdad que sí Muy buen farmeo De parte de Amy Manteniéndolo Fijate que tiene Purificación En contra de Una flecha De la Ashe También en contra De dormir De parte de Lilia Y bueno Vemos un intercambio Ya se quedaba Con las larvas El equipo de Fox Se queda con el dragón También La escuadra De Damwon Y en este momento La partida Se va a calmar Un poco Realmente Es una partida Muy pasiva Y creo que La próxima acción Podría venirse Fijate que ni siquiera Lo va a ir a buscar Al Renekton Tiene al Maokai Al lado Pero está tranquilo Farmeando su jungla No le interesa Buscar el pick up Y va a directamente Ir hacia el carril inferior Que es a donde estuvo Jugando la mayoría Del tiempo de la partida Por eso consiguió el dragón Y probablemente Se venga una pelea Ahora sí En la parte de abajo Del mapa Cuando el Maokai Tenga su nivel 6 Está con el nivel 6 Puede empezar a hacer Más cositas Este Maokai No Porque al final Si no sos level 6 Es un flash W O absolutamente nada Hay algo bueno Del proxy farm Siento que Ir a buscar al Renekton En esa situación Hasta es contraproducente Porque Ingen perdería Toda la wave Abajo de la torre Que eso es Lo poderoso Del proxy farm Que te choca Toda la wave En contra de la torre Y bueno Si me vas a matar Primero tenés que matar A Aimin Iniciación de parte de Ena Con la flecha Que le gasta la purificación A Aimin Igualmente es un tradeo De summoner Básicamente No va a terminar Pasando absolutamente nada Lucid Está a nivel 6 Y me parece que La flecha de la Ashe No lo logra ver Así que se puede venir Una pelea ahora sí Después de ese sapo En la parte de abajo Del mapa Y ahora sí Ena no tiene la definitiva Y se viene el gankeo De parte del Maokai En la parte de abajo Del mapa No me están enfocando Lo observo Me parece Latinoamérica Sur Y se viene la iniciación De parte del Maokai O no se viene No 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 El Maokai Que desiste Se quedaron mostrando Acá las piñas En la topla En casi Kingen Lo manda abajo De la torre No llegó a pegarle La definitiva Y la tercer Q Porque te digo Que lo terminaba One shoteando Lo terminaba matando Y esa es la play Que tiene El cazante Básicamente Insectiarte Entre comillas Abajo de la torre Chaseiarte Y te termina matando Un saludo Para todos los que van llegando Ahí Gente que está tirando La buena En el chat Como siempre En el canal De Nico de la Bombach Nick ya está en México Para el sábado Seis de la tarde Estar en la gran final De la LLA La última gran final De la LLA Nick ya llegó A tierras mexicanas Y está ahí Esperando Pacientemente Para que casteemos También La final Porque claramente Él desde allá Y nosotros desde acá Estaremos en esa final Presentes Definitiva de Kingen Que no conectaban Contra la pared Pero ahora el Dominus Que se hace presente Y el flash De parte de Kill Cuidado con el cazante El cazante que lo sigue Con el flash De manera perfecta Pero está llegando Closer A la rotación Kingen Que está muy tocado de vida No sabe qué hacer Si se da la vuelta O si no Empieza a intentar Dochear todas las habilidades De la LLA Que no conecta ninguna Tiene definitiva Raptor Kingen Que se quiere dar la vuelta La Kill Es para el jungla De Fox Termina siendo Un 1x1 Gralow Y te digo que esta jugada ¿A quién le favorece Según tu opinión Gralow? Y es un 1x1 Que prefiero Que tenga la Kill La Lilia A que tenga la Kill Un cazante Realmente Aparte Involucraste Demasiados números Para matar a ese Renekton Siento que termina siendo Word para la Lilia Que va a escalar De mejor manera Igual acá Kingen La juega muy bien Su definitiva Que no conecta Contra la pared Para llevarlo Al otro lado Pero igual El Maokai Con su definitiva Que llega Sin ningún tipo De problema El rango Que tiene Monstruoso Vemos acá Era Kill Para Closer Sería lo mejor La verdad Si era Kill Para Closer Todo iba a estar bien Raptor No está mal Que se lo lleve Claramente Yo creo que se asustaron Un poco ¿No? Si no veían Al Corki De Showmaker Y dijeron Vamos a matarlo rápido Y ahora si Vamos a ver Me sorprende Que Rotó la botlane De Damwon Hacia la toplane Y aún así Están regalando Las larvas ¿No? O sea Si vas a regalar Las larvas Quizás quedate en bot Y saca el dragón Si Igual Seguramente Van por el dragón Ahora mismo Los equipos De la LCK No suelen Pelear todos los objetivos Como tal vez Que alguno hace Que dice Ah bueno Hicimos el heraldo Hicimos las vacularvas Igual vamos a pelear el dragón Es raro ver esa situación Pero Claro Mandando a Ignic Para arriba Y a Mohan Para arriba Ahora quedan Como medio expuestos Como medios vendidos ¿No? La torre que va a caer No lo van a poder defender Y no pueden tradear Tiene que venir A coberiar un poco Y es verdad Al final es una mala decisión Boludo Pero hierren torres Hierren vacularvas Rotan al pedo Hicieron todo mal Boludo Si si Me parecía rara La derrotación Pero dije Que se yo Son Damwon Algo Estarán cocinando Viste Para algo Pero al final Es un error De parte de Damwon Que se puede llegar A equivocar Y ahora si Definitiva de la Ashe Que con esto Ay 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 Shumaker Que casi se come la flecha Que close Y ahora si Dragón para Damwon Claro Es lo que te digo Forzar todos los objetivos Tampoco es como muy Favorable No es muy correcto Ir por Pacularvas Y ir corriendo Directamente al dragón Perdés mucho tiempo De farm Más que nada Farm Que viene muy bien Principalmente la Lilia Que ya le viene sacando Veinte Veinte números de súbditos Para esta Lilita Que viene por arriba Ya tiene el diante Terminados Ambos jungleros Level 9 En contra del level 8 Y acá Amy y Mohan Que están dando vueltas Por el mapa Básicamente Sin saber Que shot hacer Y esto es lo que Tiene que aprovechar Fox Amigo Fox Está en un muy buen Momento en la partida Que ya tiene casi 2000 de oro De ventaja Y tiene la ventaja De la rotación Si ahora se saca La torre de bot Va a ser mucha ventaja Para ellos Ay 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 Cuidado con clear Cuidado con clear Cuidado con kingen También no hay flash Por parte de clear En este momento Que buen no cap De parte Del cazante Y va para adelante El maokai Y se quiere escapar Igualmente closer Llega con la definitiva Pero closer No está a rango De pegarle a nadie Se va a llevar La kill ena Con esa alle La teletransportación De closer Que terminaba siendo Muy buena Para contrarrestar Esa play Pero el problema Está en que En la parte de arriba Del mapa Quedó aiming solo Y va a lograr Llevarse al menos Una placa Antes de que caigan Estas placas Vamos a ver Si se la lleva Lo que si que tiene Tres números Deca En la parte superior No tiene teleportación Clear todavía No creo que TP Tampoco Le falta muy poco Para tener el TP Pero va a ir caminando Ya está cerquita Reset En conjunto Bueno si Se llevaron una placa Si Y salió el heraldo También Vamos a ver Si lo quieren pelear Aprovechando que están Todos del lado De arriba del mapa Y que no tiene TP La serie O van a buscar otra cosa Porque lo veo a showmaker Reseteando Y me da un poco Como que están buscando Esta partida Jugar al full escalado Damos Regalan algunas cosas No pelean algunas otras Y realmente Con la composición Que tienen Pueden hacerlo Tranquilamente No tienen Smulder Corki Así que Creo que jugar A por el escalado No es una mala idea Es que Es que De acá Tiene full Late game La verdad Te diría que Cinco champions Muy buenos En late game Como vos decís Doble carry De late Corki Smulder Y después Triple front Y bueno La front Mientras más tiempo pase Más tanque vas a hacer Eso sí Están cediendo bastante Por suerte Tienen dos dragones El oro No lo favorece Mucho Que digamos Las rotaciones No fueron del todo buenas Pero es un poco esto Fox decidió Jugar a esto Decidió ir A jugar Con todas las presiones En el mapa Un poco de tu propia medicina Y cuidado con Eamink Que tiene Clips Pero no lo gasta Muy bien Muy bien Eamink Holdeando la purificación Sabe que no la necesita Para esta jugada Regaló torre de medio Te digo igual No creo que caiga No creo que caiga El Heraldo Cada vez pega menos Con los parches de Riot Se va a venir El Haldazo De parte de duro Le va a dejar la torreta Casi un poco menos De mitad de la vida Pero la va a lograr Defender Damwon Y por qué se está curando Tanto Eamink Jaló ¿Por qué se cura tanto Eamink? Porque tiene Fleet Y hay bastantes runas De Life Steel Hoy en día Está esta runa muy buena Que por cada sub Absorb Life Se cura un poquito Después tenés el Life Steel Deciden Prenó El que estuvo El que estuvo siempre En vez de Tenacidad O Ataque Speed Así que La verdad Suelen tener bastante Sustain hoy en día Aparte de ese Doran No Doran Que fue nerfiado Te interrumpo Porque está el Renekton En la parte de atrás Clear Que tomó el peor patín Posible Porque generalmente Pudo haber ido por atrás Claro boludo Cuando sos el Renekton Y estaba parado En el bush Caminás como cruzadito Para que No tenga escape Pero caminó derecho Y le dio una ruta De escape A Showmaker Que hasta el Flash Ni siquiera lo piensa Y se termina escapando Ahora sí La ventaja que tiene Damwon Está en los dragones La ventaja que tiene Fox Está en las 6 larvas Y en el oro También Así que Vamos a ver Que terminó Valiendo más la pena En la próxima pelea Probablemente Un minuto Para el dragón Headsearch No hace falta Que DK Pelee Igual estos dragones Muchas veces Cuando uno tiene Una composición De late game Hace los primeros Dos dragones Para ganar tiempo Vos imaginate Que si tenés Una composición De late El enemigo Un mejor early Y tiene los dos Primeros dragones Te puede Impulsar un alma Muy rápido Y te obliga A pelear Exactamente En cambio Ahora DK Tiene Tres dragones De ventaja Que si quiere No los pelea Y escala Y escala Y escala Y escala Vamos a ver Si es lo que quiere Porque ya tienen Las trinities Terminadas Botas terminadas El tema Es que esas gotas Todavía están en cargas Todavía no se Materializaron En ítems Se me hace Que lo mejor Para DK Sería Simplemente Esperar Tratear objetivos Dejarle ese dragoncito Y no mucho más Pero Tiene pinta A que los van a A pelear a poca 15 segundos Nada más Teleportación De Kingen Que está preparada Ojo que hay algo Que se hace mucho En la LCK Es como medio Frontear Para ganar Un minuto más De tiempo Tipo Ponerle que Damos No lo quiere pelear Pero quiere romper Las pelotas Un poco Estar por la zona Y romper un poco Ahí las bolas Como para que no lo rulleen Y atracen un poco El próximo objetivo Y ahora sí El equipo que inicia Es el equipo de Fox Con esa definitiva Igualmente me parece Que se equivocó Ena Con esa definitiva Y ahora sí Lucid Junto con Showmaker Van a tratar de pokear Van a tratar de molestar Se va a venir una definitiva Probablemente de Maokai Para parar ese dragón En los próximos segundos Buena bolita De parte de la Liga Vino caminando Kingen Y ahora sí Va para adelante Lucy Y se lo quieren robar 50, 50, 50, 50, 50 Se lo roba el Maokai Y se separaron todos Estaba la Liga sola Levanta a todo el mundo Duro Pero qué teamfight de parte De clear Que flashea para adelante Y cuidado con esto Porque Kingen queda solo En contra de tres personas El top laner de Damwon Que tiene que correr por su vida Pero no Le chupa todo un huevo Se da la vuelta Igualmente termina siendo Estuneado Al final la teamfight Termina siendo un 4x2 A favor de Fox Pero Soulpoint para Damwon Gralow Soulpoint De un alma muy buena De la mejor de todas De Hestech Para ellos El tema es que Regalaste 4 kills 4x2 Al final vemos a Lucy De ahí Duro Intentando sacarlo Expulsarlo Para que no lo robe No es suficiente Mojan que está muy herido Ya por atrás Ya cuando llega Está casi muerto Literalmente apareció Para morir Básicamente No hizo absolutamente nada Kingen que se termina Llevando ahí Un killsito Del cielo Te diría En uno de vida No sé que tan worth Pudo haber sido Está bien Tener los tres dragones Todo bien Pero 4000 de oro De ventaja para Fox Ya se vuelve un número Interesante Y poderoso Ahora ya Se puede complicar Un poco esta partida Siento que Fox Tiene que buscar Esa agresividad Tiene que empezar A proponer No tiene que dejarse Amedrentar Por lo que puede hacer De acá Y es hora de ir Para adelante Es hora de forzar Es hora de pelear Y no esperar Al pedo Que showmaker Y aiming Escalen libremente Estos minutos Que quedan de partida Dato interesante También El Smulder Tiene 138 cargas Creo que está un poco Por atrás De lo que es la media De las cargas Del Smulder Y en este momento Cuidado Porque la Lidia Se está metiendo A invadir Y se encontró Con el cazante De Kingen Igualmente Solo pierde mitad De HP Y se va a terminar Curando ahí Con los campamentos De la jungla Pero debido a este Chunqueo Me parece que no va a poder Invadir el Red Va a tener que salir Y fijate como defiende Dambo en la jungla En la jungla De Lucid Y están haciendo tiempo Realmente En mi opinión Granlou Es una partida Que en este momento Está un poco En las manos De Fox Porque Está bien Dambo tiene Tres dragones Pero si Fox Te fuerza Una pelea En Nashor En este momento Yo creo que Todavía sin Los manamunes Terminados Con O sea Debería ganar Fox Una pelea Ahora mismo Si hay que ver Porque tanquearse El Nashor Minuto 20 Viste Un Alistar Lo puede tanquear Pero igual Pierde muchísima vida Esto es un Alivio Para Para DK La verdad Que no puedan Forzar tan libremente Un objetivo Porque no tienes Más torres Amigo No hay dragón Solamente queda El Nashor Igual me gustaría Ver un baiteo De Nashor Una buena visión De parte de Fox Ahí un pink Como está haciendo Ahora mismo El Alistar Pero Que partida Penosa Un poco De parte De Enna Las flechas De Ashe Que están siendo Un poco Dudosas No está haciendo Tanto daño En las teamfights Son pocas También las que está Tirando No está buscando Oportunidades De ultiar Al Corki Una vez sola Lo vimos Tal vez Y hay que buscar Más A veces Cuando tenés La ventaja Tenés que animarte A buscar Tenés que tirar Arrow Arrow Que no se tira Es lo mismo Que haberla fallado Básicamente Acá vemos Que puede venirse Ojo Te digo que Ultiaba a la Ligia Y estaba muerto 100% muerto Tenías el combo De Alistair Ah bueno Ahí para ultiar Si No entiendo Por qué no ultió Raptor Quizás pensaba Que ya tenía La purificación Disponible No Es porque no tienen TPs amigo No tenés TPs Y te vas a mandar Contra Aiming Aiming que tira La E para atrás Y vos quedaste Todo Comiteado Que viene doble TP Y apretan TP Te vas Ah bueno Ahí si El tema es que Bueno Pudieron haber Baiteado Pudieron haber Baiteado Pero Cuando tienen TP de ventaja La verdad Que esas peleas Asustan también Suelen salir mal Si tenés razón Tenés razón Cuando no tenés TPs En los dos Porque ni siquiera Tenían un TP Me parece Ahora recién Lo tiene Clear Pero bueno Si si no tenía Ninguno de los dos Galou Un minuto dragón Que rápido Pasaron estos 5 minutos Boludo Pasas rapidísimo El tiempo Es increíble Boludo No te diste cuenta Ya es de día Estuviste toda la noche Viciando con los pibes Haram Una más Una más Una más Y de repente Ya te pasó Absolutamente toda la noche Como acaba de pasar Los 4 minutos 5 minutos Más rápido De la vida Para Kingen Lo están esperando Parece ser que Se cagaron Estaba solo Kingen Y Bueno Que gana mucho tiempo Tampoco le pueden gastar Todos los recursos A un cazante Después Como le peleas Al resto Closer Presionando la línea superior La presión de medio Que le está ganando Hena Que todavía tiene El arrow Ahí de adorno Por ahora Pero que va a ser Utilizado en cualquier momento El 5 vs 5 Que DK Tiene que pelear Y tiene que ganar Por lo menos El dragón Y cuidado Que no te gane Un exterminio Que Fox Te saca el nash A la poca Mirá Lo que empieza a jugar La Lilita Es la pelea Del game La pelea Que puede cambiar La partida Por completo En este momento Damwon Es el equipo Que startea El dragón Pero lo dejan Resetear Van a ir a buscar Posiblemente La presión de medio Van a perder Un poco La visión Damwon Que está Mandando a Kingen Hacia la zona De los minions De los minions Y aprovechan El máximo rango De parte De Cork Y el Smulder Para poquear Lo están yendo A buscar al Rennington En este momento Que está solo En la parte de abajo Del mapa Y cuidado con esto Porque Amy va para adelante No, no la cagues así Clear Clear que está totalmente Solo y se va a morir No veo manera De que Clear Gane esta pelea Se da la vuelta Flashea Se cura La flecha De la Ashe Y Clear Que acaba de perder El dragón Y va para adelante La serie No le importa nada La serie que trolleó Damwon Que gana la partida Con un pick-up Damwon Que gana la partida Con un pick-up Ahora los van a matar A todos Igual Lucin Se pasó de confianza Ojo con esto Porque la Static De la Ashe Los empieza a matar A todos de a poco Otra kill Para Shoemaker Y esto va a ser Alma Headstitch Que hizo el Rennington Por una wave Que pedazo De burro Clear Amigo El único momento Donde no te tienen Que agarrar Mirá como te vinieron A buscar Entre cuatro Le dieron murra Al cocodrilo Que le hicieron cartera Le hicieron pollo Se lo comieron Usaron la piel Boludo Los huesos Para hacer herramientas ¿Y la serie que hace? Le dieron murra Entre todos La serie que lo intentó Dijo Bueno Ya fue Voy para adelante A hacer daño Lo que jugó King En ahí No tuvo sentido Le pegó un baile morboso No, no ¿Cómo van a cagar La partida De esa manera Tan absurda Boludo? Tenían todo Tenían todo Para ganar Ya hace rato Que tienen todo Para ganar Llegate un momento Que estuviste esperando Cinco minutos No pudiste forzar Nashor Porque no te dieron Los huevos Para baitear Un buen Nashor Ahí Sacar visión Buscar un pick up Llega el dragón Lo que querés pelear Y tu Renekton Se automete El choto En el ojete Y hablando Y hablando del Renekton Viene con el teletransportación A la parte de arriba Del mapa Showmaker es el que está en problemas En este momento Tira la W Pero se va a encontrar con Clear Que tiene la furia cargada Igualmente Showmaker se da la vuelta En el 1 contra 2 Y termina matando A la serie Showmaker corriendo por su vida No tiene flash disponible Se va a terminar muriendo Y en este momento El diveo de parte de Damwon Es perfecto La flecha que conecta contra Amy Que no tiene La purificación disponible Y Clear Que los va limpiando 1 por 1 Clear Que ahora si está jugando Una muy buena teamfight Pero está en un 1 contra 3 Está complicado Se escapa Clear Y no tiene nadie De su equipo Para ayudarlo Igual Clear Se terminó Que teamfight de Clear Que teamfight de Clear Clear intentando De compensar Un poco el error De compensar Un poco el error Que acaba de comentar Un brutal Abismal Y vamos a ver La repetición Ahora mismo Raptor Que queda un poco encerrado Duro también Duro contra el muro Que no tiene destello Por eso lo focusean A él De manera Totalmente directa Mientras tanto Un poquito ahí arriba De la pelea Clear Dándole Murra Absolutamente A todo el mundo Como bien decía Zapoca Defendiéndose Con todo lo que tiene Un buen arrow La verdad Que llega de parte de Jena Lamentablemente Para la ace Amy Justo sale del rango De la torre Que queda A un A un centímetro Del rango De la torre Eso si lo terminaba One shoteando Y otra vez Duro Te interrumpo Gralow Porque Duro En este momento Está más duro Que nunca Proqueó el aftershock Y gastó la definitiva Y ahora si Damwon Es quien controla La zona De Baron Nashor Y Alistar Sin definitiva Aguanta Menos que tu tía Se viene el asedio Definitiva De Maokai Para sacarlos De la torreta Y cuidado con el daño De parte del cor Y ena Que se come La iniciación Se come Los cohetes Ena Que se la come Entera Y ahora Terminan Matando A la torreta Del carril central Ena Que sobrevive Y Damwon Que juega Tranquilo A partir de este momento Sigue teniendo Desventaja de oro Damwon Si si Tiene Ay 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 Closer Que va para adelante Al final Es un genio Es un genio Closer Y siguen con la pelea Cuidado con esto Porque Clear Va para adelante La Lilia Que va a dormir Mira Lucid Que no tiene el destello Disponible Y me parece Que la ulti de Lilia Fue la peor ulti De la historia Se da la vuelta duro Que ahora ya no tiene definitiva Por eso no está más duro Y Eimin Que está pegando Haciendo muchísimo daño Mirad al dragoncito Que va para adelante Ena Que cancela 55 autoataques Y por eso se termina muriendo Y Showmaker Que también va para adelante Con la corquinave Doble kill para él Y esto puede ser Baron Nashor Para Dam Muangralou Ay Se está desesperando Fox Que sabe Que ya con el alma Está complicado Con el Letty Game Muchísimo más Mirad los ítems Que tienen ambos Carries de DK Y el Baron Nashor Que es empezado Estarteado Y empieza a sufrir Las consecuencias De los actos De su indecisión La verdad Fox Que busca una pelea Un poco complicada El Alistar Y sin definitiva Busca el Rengage Que termina matando Absolutamente a todos Acá Closer Que pensamos Que estaba trolleando Que estaba totalmente Demente Pero la tenía Pero la tenía clara Como el agua Mirá Bien soñado Ahí de parte Del Alistar La verdad A los carries Enemigos El tema es que acá Se gridea Para mí El Alistar Es que la última Línea fue muy Vegana Amigo Y es que no hubo Follow up Y ahora es como Que se adelantan Dicen Si, si, si Podemos pelear Se da vuelta En contra Del más tanque De todos Y queda totalmente Vendido Ahí el Renekton Intentando de hacerle Follow up A la Alistar Es como que Quedan todos mal parados Te diste cuenta ¿No? Producto de ese combo Si, si, si Totalmente de acuerdo Gralou Y hablando de combos El que va para adelante Es Lucio Oh my god La iniciación de parte De la rel Tremendo El daño de parte Del Corki Y el Smulder Los dos carries En la parte de atrás De la team fight Pegando con toda Pero mirá Donde está parada La Aje En el peor lugar De la historia Estaba parada La Aje Y doble kill Para el Smulder Que va para adelante Mirá el daño De parte de Eiming Que se quiere llevar La tercera Va al tercero Va al tercero Gol de parte De Eiming En este momento Lo terminan durmiendo A Kingen Lo mandaron A dormir A soñar Con ser campeones Y me parece Gralou Que se viene El 2 a 0 Para Damwon Porque esto es Casi un exterminio Solo la Ligia Queda viva No, no, no Lo que acaba De ser Gena Que estaba En los peores Posicionamientos De la LCK2024 Que hacía Atrás de todo el mundo El tipo Pensó que era No sé Boludo Un Lee Sin amigo Buscando una Insec Pero bueno Que lo vamos a juzgar Si la verdad Que Duro La tiene que Está trolleando De una manera Incomparable Este Alistar Que si te diste cuenta Todas las jugadas Fueron agarrando Al Alistar Apenas decís Algo de Duro Hace lo mismo De siempre Tira el combo Y se muere Y bueno Se va a terminar La partida Ena Que hace Lo que puede Defiende Como puede Pero mirá El daño Del Smulder Se prende fuego No se prende fuego Mirá lo que está pegando Tanto el Korki Como el Smulder Mucho daño De parte de Amy Que mirá lo que está pegando Los está Juzgiendo A todos Y que tenemos Ahora Lowe GG Para Dekka Que termina 2 a 0 Esta serie Que empezó Bastante complicado Pero dieron todo Dieron sus vidas Por estos dragones Y el Renekton Que dijo Bueno Che Te esforzaste mucho La verdad Por estos 3 dragones Me parece que te voy a dar El cuarto de onda Free totalmente Una mirada El Renekton Que trolleó De una manera Increíble En el peor momento Que podía trollear Y después Para que no se sienta mal El Renekton El Alistair Que dijo No, tranqui amigo Ahora voy a trollear Yo así no te venchan a vos Hay que ser inteligente A la hora de draftear Y hay que ser realista Con el equipo que tenés A veces Hay mejores Hay equipos que son mejores Amigo Hay equipos que son mejores Y uno tiene que entenderlo Y vamos que empieza El tercer draft A poca querido Estoy para que le den Ustedes dos Que así Están son una Dale, dale Y yo los apoyo En todos los games Así que Tom Nam Vemos primer baneo De Rumble Y primer baneo De LeBlanc Que fue permabaneado En toda la serie Sí, LeBlanc Permabaneado Por parte de Fox En contra de Joe Maker Que Joe Maker Es muy bueno Con este pick Lo vemos con Talilla Con LeBlanc Y con TF Constantemente ganando La presión de Megan Moviéndose hacia los otros lados Entonces muy molesto Es un chabón Que juega muy molesto En el mapa Se sabe mover muy bien Baneo de Iván Y nada Sus mismos baneos Por parte de Fox Ahora va a ser El cocodrilo Baneado Y vamos a ver Que firpiquean acá Va a ser el Maokai No se estarán riendo De mí, ¿no? No, no Me estoy riendo De un mensaje Del chat que dice No sabía Quién era Gralow Entró a su perfil Y el primer video Que veo de él Es clavándose una paja Con la bomba de Cillian Uy, bueno ¿Cómo llegaste a eso? Sí, boludo No, es hermoso ese clip Es una obra de arte Pero bueno Mucho mejor es esta serie Que está transcurriendo En este preciso momento En la vida Del otro lado del mundo Del otro lado del planeta Donde son las casi 7 de la tarde Para ellos Vemos nuevamente El Smulder Y la Lilita De mano De Deca Y el Smulder de nuevo Para Amy Que ya sabemos que ganó Básicamente Sí, fijate lo que hace acá Fox Es denegarle al Mago Kai Llevártelo para tu lado Denegarle al Mago Kai A Lucy Que lo juega muy bien Y ahora Damos lo que Contesta Dice Bueno, tenés Mago Kai Yo te saco la línea Que Es más Mucha velocidad Contra el Mago Kai En el mapa Y el Smulder De nuevo Lo dijimos El Smulder En esta serie Está siendo Bastante OP Está pasando Desapercibido En Erick Pero después La Stiffa Está laburando Una locura Y Fiel X Que va a buscar un poquito De late game Con este Corki Y seguramente Tenga que buscar Otra DC O busque support acá Vamos a ver Que decide acá Hacer Fox Le queda top Le queda support Y va a hacer Six En contra del Smulder Me gusta bastante Ahora Dambo Igualmente Puede flexear ese Smulder Y contestarle algo al Six Pero el Six Es lo que veníamos diciendo Te da este late game Te da esta Steamfight Y te da este poder Después de pokeo Que va a ser Bastante molesto En la Stiffa Para el Smulder Buen pick La verdad Me parece que Fiel X Está yendo por el lado Correcto de la vida Está yendo al late game Está yendo a aguantar La partida Con este Six Como bien decís Sabemos todos Lo que es Six En una partida No te deja No te deja Indiar Amigo Te huelclerea Te huelclerea Aunque tengas Nashor Más o menos Que te huelclere Este Champions Es insoportable Ya lo hemos visto En manos de Hena Si mal no recuerdo No es malo Jugando a esta selección El Corki Ya ha hablado Por a poca Hace algunos minutos Atrás Y El Maokai Como siempre Ahí haciendo el aguante Vemos a Mohan Con su mejor selección Posiblemente Una Rel Que está Brillando Y acompañando En Smulder Siempre Siempre fue Smulder Rel Si si Fueron locuras Lo que voy a decir Los engage Que hizo Mohan En la Steamfight Cambió Absolutamente Todas las TF Iniciaba Buscaba Buenos posicionamientos Buenos flash Y me sorprende Que no se lo hayan sacado De negado Ahora se van a ir Baneados Dos support Leona ¿Qué es acá? Leona Brown Leona Alistar Creo que necesitan Más Alistar Que Brown ¿No? Brown con Six es medio malo No Brown con Six es asqueroso Tienen que ir Un Alistar Banderica de bueno Nautilus Creo que Nautilus Contra el Molder Me gusta mucho Porque tenés Ese cuenta En click Eso Tenés esa ulti De una Que no necesitas Tirar ningún CD Y que en el Smulder Tenés dash Tenés flash Puedes ir cleanse Entonces Nautilus de una Muy buen manejo Le queda al Alistar El Alistar No sé que va a jugar ¿Qué ves? No sé si va a jugarse Un Alistar Este tipo O sea Lo más obvio Sería que juegue Un Alistar Es lo más obvio El tema es que Su último Alistar No estuvo muy bueno Vamos A ver Qué selección Termina yendo Yo creo que va a ser Alistar igual Pero estoy pensando Algún champion Que puede Suplantarlo De alguna manera Ah El Raka no es malo Porque puede entrar Y salir De verdad Me había olvidado Mirá Doble flex Acá de Dumball De Smulder Series Después van a decir Que ir Yo creo que va a ser La Series Contra el Six Y el Smulder En contra del Corki A mi opinión Creo que Que la Series Le puede pullar más Al Six O por lo menos Maché un poco La Wave Y va a estar tranqui A partir del level 6 El Six No se puede Quedarse 1v1 Entonces Generalmente Vos lo que querés hacer Con Six Es quedarte 1v1 Entonces le machéás Con esta serie Que el level 6 Le va a empezar a ganar Y es lo que vos decías Alistar medio Y se viene una Camille Gralo Una Camille Por parte de De Clear Que lo vimos jugando Tanques Y ahora Se va a jugar una Camille En contra de King Que tiene muchas contestaciones O sea Sacarle una Camille A un top laner Así Puede ser Coin flip Bueno Tenés toda la razón Del mundo Una Camille De blinding De Blue Shade Puede ser complicado El tema Acá Es que teniendo Un Six Pot Necesitas Un Champion Para jugar En la top lane ¿No? Six Alistar Imaginate Que no es una bot lane Que puedas hacer Grandes maravillas ¿No? Por el sector inferior Necesitas un Champion En la top lane fuerte Un Champion Que vaya para adelante Que tenga buen setup De gank Que tenga buen daño Que puedas jugar Alrededor de él Aunque hay personas Que hay equipos Que juegan alrededor Del Six Y no está malo Pero generalmente No es lo que termina sucediendo Termina siendo Esta Camille Para él Counteriado Por un NAR Que no recuerdo Muy bien Este Matchup Pero Se me hace bastante Even dentro de todo Si Suena bastante Skill En el sentido De si la Camille Puede lograr Conectar la E Cuando está en Mini NAR En NAR Y en NAR Lo puede spacer bien Entonces va a ser Muy skill Si en NAR Lo puede spacer o no Y después simplemente Le va a farmear El NAR Y la Camille Si con 3 7 4 Yo creo que Le va a empezar a ganar Pero El NAR Lo que tiene Lo que sabemos Es las teamfights O sea Vos lo piqueas Para jugar teamfight Constantemente con el Mega Buscando esos Spalls de objetivo Y es lo que está buscando Dammoth Tiene Un Smulder Una Seri Y tenés muy buena Frontlane Con la Lilia También que puede llegar A pegar Y el otro lado Que no se queda Atrás el escalado Ahora si Fidel X Que va a buscar Un Corki Y una Composición Me extraña Porque la Camille Quiere entrar Hacia adelante Y el X Quiere jugar Lento con el Corki Y el Bokai Así que Como funciona Porque si la Camille No logra Esos buenos Engages Va a quedar muy mal Parada En la Backlane De Dammoth Y se le puede llegar A complicar No tiene mucha Synergy Entre comillas Aunque ojo Que la ulti de Six Con la ulti de Camille Es buena Esa Pero bueno Queridos Todo suyo Apoka Tomnam Tercer partida Posiblemente La ultima No lo sabremos Lo averiguaremos Gracias a toda la gente Que está en el chat 420 personas A las 6 de la mañana Están absolutamente Desquiciados Todos acá Haciendo el aguante Vamos arriba Ay boludo Se muere Emeng Level 1 Que acaba de pasar No se Boludo No se a donde fue Me recuerda Hizo Tunnel Vision Amigo Hizo Tunnel Vision Si Hizo Tunnel Vision Yo creo que Quería ganar Vision Porque Fijate que es Una lista En un Six O sea Generalmente Level 1 No haces nada Con una lista En Six Entonces dijo Bueno Me voy a poner Un huarcito En tribu Yo veo si puedo Puquear algo ahí Y se fue muerto Parece que Emeng Está pidiendo Remake ¿Eh? Me voy a decir Si dice la Esfercito Remake Y se puede venir En cualquier momento El invade De parte de Damwon Ay 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 Esta vez Damwon No va a proponer El Nameshaw Lo que va a proponer Es una invasión Y se pueden venir Por arriba o por abajo Fijate que está haciendo Los pajarracos La Lilia La Lilia está haciendo Los pajarracos Y se los va a robar En la cara Y se va a ir Tranquilamente Impune Lucid Si acá Me gusta mucho Ver lo que Generalmente haces Con Lilia Con estos PJ Así que haces Los pájaros Muy Muy rápido Invadir los primeros Podés invadir los segundos Los terceros Constantemente jugando En ese campamento DK que va A fan de esto Y vamos a ver Acá que pasó Porque fijate que Eimin Quería buscar un guarcito Quería buscar información Fox Que sabía que Eimin Por ahí Casi siempre busca esto O la mayoría de veces Esto es escob ¿No? Sabemos que Es un poquito Escoteo De decir Che Eimin Puede hacer esto Va a buscar Un guarcito acá Van Lo matan Fear loss Para Fox Y ahora Al final Manda la serie Medio El smonder Abajo Y va a ser Una partida Poca Yo creo De farmeo Y objetivos Pelea en objetivos Como vimos en lo anterior Bueno Otra partida Que Fox Arranca con la ventaja En este caso Por una primera sangre De un error Que comete Eimin Como decía Tommy Podría haber sido Un traqueo Que ya habían visto Que varias partidas Hacían lo mismo Eimin Y en este momento Algo muy interesante Es que está lleno Con TP Eimin Tommy No sé si te diste cuenta Es para Machearle al 6 Los 6 Tienen que ir Con TP Para después Quedarse solo Y buscar constantemente Waiklyar Ojo acá Que estábamos hablando De matcha de top Que es muy skill En NAR Le está ganando Los primeros niveles La Camille Que tiene que escalar Un poquito después Para ganarle Y si Hablando del TP Es porque el 6 Es un campeón Que vas a querer Waiklyar Constantemente Buscar buenos backs Waiklyar Tenés el TP Para el Jera Minuto 14 Para las segundas larvas Quedarte solo Si tenés una posición Donde te viene a aliviar Baqueas Se des un poco de wey Y después te pias a la lane Entonces Es un summoner Muy bueno Para jugarlo inteligente Con el 6 Y el Smulder Al ser un campeón Que no vas a pelear Dos de dos Tenés que machear el TP Si no te quedas Afuera de las waves Y cuidado con esto Porque Raptor Está en problemas Tiene un nivel de desventaja En contra de Lucid Que está jugando un partidazo Con esta Lilia Mismo matchup Que la partida anterior Pero cambian de lados En este caso La Lilia cae en manos de Lucid Y fíjate Que ahora si Le está sacando Bastante ventaja En los primeros niveles Bueno Le está sacando Dos campamentos También tiene los golems disponibles Y cuidado con esto Porque Damond Se está moviendo Hacia la zona De Lo que sigue El cangrejo Y lo van a encerrar Y que locura Lo que está haciendo Damond Y se puede venir Un 2 contra 2 Queda mal parada Zarrell Igualmente Mohan Que se da la vuelta En contra de Duro Que empieza a aguantar muchísimo Aprovechando La pasiva de sus runas Y Amin Que está muy tocado de vida Y se puede venir Un último golazo El flash De parte de Amin Y ahora Mohan Que se da la vuelta Aquí para la Lilia Y se va a escapar Con el flash Mohan Que bien Está jugando el soporte Pero flashea Closer Hacia adelante Para terminar Sacando el 1 por 1 Y Showmaker Que no estaba con vida Para participar De esa jugada Al final termina Haciendo 1 por 1 Tan 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 Ojo con esto Ojo Gena Que tenés flash Te pueden hacer gastar flash acá Ojo con esto La Lilia Va a baquear Simplemente no lo va a buscar Se quedó Se quedó amigo Ojo Ojo Hay o no hay ¿Vos la ves? Yo la veo No la veo Porque no se la va a cometer No se la va a cometer Ojo con que De corta el baque Es buena igual A ver Entró el mush Se fue Se fue Se fue Se fue a la mierda Y moviéndose en conjunto Siempre donde está el jungle El enemigo Si hay para machearlo Van y lo pelean Entonces Está jugando bastante bien Alrededor de la presión De Lucid Y es lo que te decía Fijate Tenés presión de abajo Tenés presión de medio Y la línea quería buscar El segundo Crab Mohan Que sabía que no tenía Flash duro Intenta iniciarlo Pero el Aista Hace mucho tiempo Con el Aftershock Amin queda muy mal parado Tiene que flashear hacia atrás Y acá Yo creo En mi opinión Se equivoca de nuevo duro Si se equivoca mucho Se equivoca mucho duro Ahí que Tendría que haber salido Ya hubiera salido Hubiera sido uno por uno Por parte de ese Corki Y yo creo que Corki Tiene dos kills Y es lo que decíamos Un Corki escalado Después Puede ser bastante monstruo La verdad que si Tommy Y de hecho Tiene un muy buen escalado También esta partida Fox De hecho Esta partida Yo creo que tiene mejor escalado Fox Creo que el Six Escala muy bien Quizás el Smulder Escala un poco mejor Pero del otro lado Tenés Camille contra NAR O sea Camille debería escalar Mucho mejor que NAR Así que creería Que el escalado Está muy parejo A comparación De las partidas anteriores Y atención En ese Camille Que es lo que va a hacer Esta partida Y ahora si Fox buscando Las primeras larvas De la partida La Lilla todavía No tiene nivel 6 Por lo tanto No lo va a poder pelear Lo van a tener que ceder La Camille muy bien Ganando la presión En la parte de arriba del mapa Y Lucid que pierde 30 segundos parado Con ese bush Para ver qué onda Básicamente Justo lo que dijiste Toda la razón Para el pibe Tommy Que en este caso Tiene razón El Smulder Está ganando la presión En el 2 contra 2 De la parte inferior Y la Lilla Que se está acercando Cada vez más Al nivel 6 Si no me equivoco Debería sacar nivel 6 Con ese blue A ver si tengo razón Y si saca nivel 6 Ya pueden llegar a buscar Una pelea En la zona de dragón A ver si saca nivel 6 Ahí está Nivel 6 justo con el blue Y van a buscar La pelea en la zona de dragón Primero la Lilla Se mete Va a guardiar Y contame Tommy Pinguearon los pájaros Quieren invadir estos pájaros A ver si estaban Con la presión de medio Es lo que estábamos diciendo Al principio La Lilla Generalmente Los segundos Respondes Tercero Lo que sea Los pájaros Va y lo querés invadir Ojo Tafachero Pero no pega El que pega El de El pastelero El que tiene Los 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 ¿Cómo van a poner El chat Yo me lo cojo Amigo Están locos Amigo El Champions Del Lola Amigo ¿Quién puso eso? ¿Cómo van a poner El chat Qué culo que tienes aquí Moludo Están re zarpados Ay 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 Zarpados Están los chicos De Damwon Que en este momento Están tradeando A diestra y siniestra En todas las lanes Pero Tradeando de una manera Muy pasiva Es como tradeos De amor y paz Sí Ahora Deca me sorprendió Que no empezando El dragón Fijate Cómo Cómo ya le ganan Presión de medio Al Corki Para hacerle un poco Lo que estaba pasando Con la serie Y una partida Muy tranquila Va a ser una partida A Al Herald Capaz que pueden pelear El Herald Deca A ver Vamos a ver si deciden Pelea de Herald O las segundas larvas Van a entrar De topside Y bueno Es lo que nombrábamos Al principio Los dos equipos Muy buen escalado Los dos equipos Una team fight Round to back Bastante buena En mi opinión Esta partida va a ser Small del Diff Y ojo que King Estaba diteando la Camille Lo quiere llevar para atrás A poca Llega la ulti En vez de ganar Llega la ulti De Camille Excelente Para dojear Y salir No tuvo que gastar Flash ni nada Le hace perder tiempo A la Lilia Le hace perder Ulti al NAR Y bien ahí La Camille Está jugando un partidazo Clear Con esta Camille Aguantando El principio La Camille No es fácil Contra NAR Pero después Te lo pijeas Lo llegas a digiar Y todo Y realmente aguanta De nuevo contra dos Y le va a cancelar El back King En que se está Tilteando En este momento Con su jungla Jungla de mierda Tu gang fue una pija Y encima Le cancelaba el back Y le va a cancelar El back Y de nuevo Ay, 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 ay Se termina yendo a la base El top laner De Damwon Y en este momento El maokai Buscando un poco De visión en el mapa Todavía Nadie hizo el dragón Tomnam Y salen las larvas En 30 segundos Se me está cayendo Inet ¿Se me escucha ahí? Se te escucha Ok, le hicimos Sí, perfecto Dale, le mandamos Ahora Sí Sacó Van a sacar Se viene el segundo Responde larvas De acá que va a buscar Este dragón Y Lucy que lo cede Fijate que lo va a ceder Por la presión Que tiene la lista De Corki Y es lo que nombramos Mucho Acá en el castillo Fijate que Está free La larva Por la presión De top Y la depresión De medio ¿Y qué hace Fox? Manda el número De la lista Para buscar algo En dragón Y ojo que duro Va a tirar El excelente Para adelante Lo van a matar Llega Linae 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 La bomba La bomba Por parte de Fox Muy buena Última parte de Jena Y duro Que ahora sí Metió un buen gauge Se trae a uno por uno Pero esto puede ser dragón Jumbra de abajo Para DK Y puede ser favorable Para DK Kobe Bryant Desde la botlane Muy buena Última parte de Jena Para llevarse la vida De Jomeaker Que había gastado Absolutamente Todo para sobrevivir Y termina muriendo De igual manera Así que Le termina Saliendo Bien la jugada Al equipo de Fox Aunque van a perder Este dragón Pero a cambio De este dragón Tommy Larvas 6 larvas Para el equipo de Fox Y eso es algo Bastante común Que vemos en los equipos De la NSK Que a veces dejan Las 6 larvas Para Buscar Enfocarse en los dragones En el escalado Y hablando de escalado Que mal te veo Amy Que tiene flash Pero no tiene manera De escapar Se come La definitiva Del maokai Y esto significa Plaqueteo gratis Para Ena No Y con las 6 larvas Que vos justo Lo mencionabas Va a sacar Muchas placas Abajo Y fijate acá Duro lo que me gusta Es que controló La parte de topside Y vino a la parte de abajo Para buscar esto Muy buen W Muy buen Q flash Ahí para matar A Joe Maker Que no logra morir Y fijate el bombas Fijate el bombas Va a llegar ahora Bomba Joe Maker Que no se dio cuenta Que Hena Podría haber ulteado ahí Lo ultea Uno por uno Se asusta ¿No? Como medio se asustó Se cagó todo Se asustó Se asustó Se asustó Drablow Gracias Drablow Por esos 12 meses En el canal De Unanito Y la cosa Y gracias a ti a cosa Por el raideo Bienvenidos a todos Vamos Qué locura Qué locura Qué locura Y ahora Ahora Amigo Que Fox Está sacando Bastante kills El Corki Ya tiene Trinity El Six Ya tiene Luden Y es lo que vos decías Tenés 6 larvas Con Six Y lo podés mandar Constantemente Hacia las Towers Apretar la W Y se puede venir Daiveo Se te puede venir Daiveo Tenés flash Por parte de Kingen Lo tenés que oler Kingen que quiere salir Busca duro Excelente flash Por parte de Kingen Bueno Esta torre va a caer Mirá lo que pega el Six Mirá lo que pega el Six Tiró la W Tiró la W Tick tock Tick tock Tick tock Y mucho oro Para el Six Y la Camille Primer torreta Y cuidado Porque esto puede ser Un daiveo Tommy Y me gusta mucho Lo que está proponiendo Fox esta partida Los veo muy inteligentes Y sabiendo Que quieren jugar La Lidia que está llegando Un poco tarde Se viene Daiveo De parte de Duro Se viene Daiveo De parte de Fox Duro Que agarra Y se tanquea Todo Otra torre Para el Six Y cuidado con esto Porque Clear Va para adelante Tiene la definitiva Todavía Buena definitiva Por parte de Clear Se cura muchísima vida Tira la W Para cualquier lado Y ahora llega Showmaker Llega Showmaker Que está comiendo mucho daño Igualmente se va a terminar Llevando la vida Sobre todos los jugadores Otra kill para Lucid Raptor Que trata de correr Por su vida Y se va a terminar Muriendo de igual manera Porque lo tiene Que puto pedir Un poco Un poco greedy ¿No? Lo que quería Fox Cómo me duele ver eso Porque Fox Está en un momento Estaba acelerando Todo con el Six Dijimos 6 larvas Con Six Es una puta locura Lo mandan a top Le hacen gastar Flash a Kingen Y tiran también La tiro Y se viene TP Por parte de Clear Clear que no tiene Un ulti Amy que tiene Flash Se puede ir por el muro Lo estamos viendo No lo estamos viendo Clear Se te va Se te va El tarabocito Se te va El tarabocito Amy tiene Flash Los dos tienen Flash Flasheá por favor Flasheá por el amor De tu vida Flasheá por el amor En tu vida No Muy buen Flash Por parte de Camil 1 por 0 Porque me parece Y Fox Me parece que podemos Tener en 4 O sea no quiero decir nada Porque la partida Está súper pareja La Lilia va 4-0 Realmente Pero No sé por qué Pero veo a la Camil En una posición De Muy fuerte Tipo Siento que mirá Ahora la van a ir a buscar Se hace el 1 vs 2 Y se termina el juego A ver Quiero ver esto Quiero ver este 1 vs 2 Que dice a Poca Crear Que lo van a estunear No tiene Flash Se va a morir Crear O se va a ir para atrás No Muy buena ulti De Mohan Quiere pegar un poquito Kingel Que lo va a ultiar Va a tirar W Kingel 1 vs 0 Para de acá Y justo la mufa Para mí tenía chance No había chance No había chance Vos decís La jugó bien Mohan La jugó bien Mohan Se la jugó muy bien La chenicía muy bien Al final es un intercambio igual Ojo porque Hay Heraldo Para la escuadra de Fox Duro que Quiere defender el red Igualmente llega un poco tarde Y se puede venir Heraldo en mid Y segundo dragón En un minuto Yo veo a Fox En una mejor posición En este preciso momento Si yo también veo A Fox Bastante bien Ahora tiene Heraldo Y primero vamos a ver esto Que es lo que mencionábamos Tenés 6 larvas Y tenés un Six Que te va a seguir Pero acá Ir para adelante Fue medio malo Porque utilizaste La ulti de Maokai Para desinguillar Y podrías haber Salido Y pokeando Con el Six Entra John Maker Del muro Va a clinear Le van a gastar Flash a Raptor También acá Que es muy importante El CD de Maokai Para el próximo dragón Y ahora le diste Un par de kills A la Lilia Unos kills Para la serie Que te puede lograr Escalar Y después también Tiene buena teamfight Igual ahí duro Lo tiene que pedir Caminó para adelante Como un bot A pegar una Q Aparte se tanqueó La torre Tipo Antes de que caiga Que la iban a tanquear Igual yo creo que Gralo Le tenés un poco De hate a duro O sea Porque Está haciendo todo mal El hijo de Punga No es que está haciendo todo mal Hay algunas teamfights Que la juega bien Pero la verdad que Se da lista Está medio dubidoso Medio temble Lo que pasa es que Mohan está jugando muy bien Como Mohan juega bien Es como que lo opaca Mucho al otro Entonces te hace mirar Los errores de duro Justamente porque Mohan está jugando Bastante bien Se dieron cuenta Que pocas veces dijimos Uh mirá como la cagó Mohan Si Si La verdad Si no sé si son más Errores de duro Yo creo que no se paloqueó Para esta partida Son más errores de Males iniciaciones Básicamente Si Si Totalmente Totalmente Y cuidado con Closer Que se va a comer Un nivello Buena doble De parte de Closer Que bien Y cuidado Porque en este momento Va la camila hacia adelante La definitiva Que es perfecta Mohan Que queda totalmente Guiviado por su equipo Y dragón gratuito Para la escuadra de Fox Si Esto va a ser dragón Para Fox Va a sacar bastante Oro de ventaja 2k 3k Generalmente va a sacar ahora Y va a jugar Para la parte de Topsy Para Nashor Lo malo de tener Six Es que no tenés buen Nashor Entonces no podés forzar Esas peleas Para darte vuelta Acá Closer Que mete un excelente W Más o menos Sabiendo que estaban por ahí Chequeando Muy buenos reflejos Y es lo que decíamos El combo de Camille Six No tiene sentido Para las Five Pero sí Para las Ulti Esas Ulti, Ulti Burtear a uno Y salir Pero en Team Five Larga se le va a complicar Un poco Y ahora Damond Que quiere darle Un poco de cover A Showmaker Para que escale Ya tiene un ítem y medio Necesita buscar Minuto 25 Minuto 26 Donde el Smulder Escale Porque si no Fox va a apretar El acelerador Y te va a sacar Todos los objetivos Se me hace Que esta partida Bueno es verdad Fox es la mejor partida De Fox hasta el momento No en cantidad de oro Porque hemos visto Que estuvo 4000 de oro Por arriba El tema es que Ahora tiene una composición Que es muy buena En late game Y lo que pasó Con DK Es que no sé Si pique una mejor Composición en late Seri O te escala Al Corki La verdad que no lo creo Y es even Es bastante even El Corki tiene más rango Eso es bueno Y es más fácil De hacer daño Sí Sí Entonces ojo Que pudieron Haber fallado En ese sentido De no haber Piqueado El late Alevosamente Más fuerte Que era un poco Lo que hablábamos Antes Así que En ese sentido Se les puede complicar De todas maneras Los dragones Miden un dragón Cada uno El game todavía Tira para rato Tira para largo El Smulder 100% Va a llegar A las cargas Que necesita Para poder Empezar Para derretir gente Se me hace que Si Fox En esta partida Tuviese Dos o tres dragones En su haber Sería totalmente Diferente Sí Algo que Quería mencionar También Era lo que Dije anteriormente Fox No tiene tan buen Nashor Tenés un Six Tenés una Camille Y tenés un Mokai O sea Si el Corki Te va a pegar mucho Pero el Nashor Lo tenés que utilizar Para darte vuelta Y picapear Entonces Deca puede Puede lograr Eh Eh Pausar un poco El game Darle ese oro Al Smulder Y a la serie Y holdear Por lo menos Cinco Diez minutos más Y no te van a hacer El Nashor Pero lo que tiene Sigue es esto Que te pega Dos básicos A la torre Te la saca Te aprieta una Y ya te tiró De dos básicos Una Y esta al parecer También va a caer A menos que Deca Quiera pelear esto A poca A ver Tommy Yo te digo que la veo Complicada Porque se viene La definitiva Primero del Mokai Para soñar De esa torreta Ahora se viene Eh Uy La iniciación de Mojam Es una locura El Wombo Combo Lo imposible Acaba de pasar A favor de Damwon Showmaker Que se va a llevar La kill Que acabo de ver Duro sos un muerto Aprende de Mojam El mejor soporte De Damwon Keling no juega Nunca más Keling no juega Nunca más Para el que no sabe Keling era el soporte Titular Mojam era el suplente Pero después de esto Keling no vuelve A pisar una partida En Damwon Hay que cerrar El estadio Amigo El engage Justo te estaba preguntando Te dije a Poca ¿Va a engañar o no va a engañar? Encontró el engage Perfecto Igualmente Fox Se paró como el orto Ahora lo vamos a ver En la repetición Y esto que hace creer Es muy bueno Ve que van a ser Nashor Aprovecha la way de medio Saca por lo menos Un inni por este Nashor Que por lo menos Le va a dar Un poquito de De holdeo En la way de medio Pero ahora De acá te vuelve Una partida Pasa de oro De ventaja Con esa team Mojan Excelente Lo que está jugando Esta serie Y fue hermoso El engage Amigo Te acabo de ver Fue excelente Ojalá me pongan La repetición Ahí está Maravilloso Lo peor de todo Es que lo estaban viendo Mojan Pone un ping Muy inteligente Mojan Y la juega lento Los tunea primero A Raptor Y después mete un flash Precioso Lucid Que continúa El engage muy bien Showmaker Que no le tiene miedo Nada Flashea para adelante Termina matando a Closer Termina matando a Duro También Realmente Una teamfighter Hermosa De parte de Mojan Mirad ahí Todo tranquilo Sentado Tuqui No, no amigo Entró todas las ulti Después también Del smolde Entró en la serie Ultiando La liga También pegó Le seteó Todo a su equipo MVP Mojan Esta serie en general Se llevó también El primer game El segundo También lo jugó Bastante bien Y ahora Dumbone está Para apretar el acelerador Pullar la web de medio Seguir sacando Oro de ventaja No van a endear Esta partida A menos que pelear Un 5 de 5 Y gane un 5 por 0 5 por 1 Que lo veo difícil Pero va a ser un Nashor Para seguir acumulando oro Seguir acumulando Cargas de smolder Y ese oro De la serie Que ya tiene Dos sistemas y medio Y Fox Y Fox Mientras tanto Quiere buscar pelea También Fijate el posicionamiento Que están haciendo Están pullando la web de medio Con el inni de medio Y buscando Ser agresivo En esta junta Para que DK no te puedas No golear Fijate que Damwon Como sacó Nashor No quiere ir A pelear al dragón Directamente Se van a ir Por la parte de arriba Del mapa Quieren la torreta Y lo que tanquea La Camila Es una puta locura Y lo que pega También es una puta locura Y cuidado con la ulti Y me parece que Fox está En una buena posición Igual duro Que es una puta locura Porque gasta una definitiva Que es una puta locura Y mirá lo que está pegando El Sims Una puta locura Una puta locura Ay, ay, ay ¿Qué pasó Tommy acá? Ay, y ahora Damwon Que el inni de medio Le está cagando la vida Te digo El inni de medio Le está cagando la vida Creo que la Camila Se la dio tirando El inni de medio Porque El inni de medio Básicamente Hace que La wey de medio Con el inni de medio Vaya para Para la wey Hacia adelante Con el inni de medio Y no pueda presionar Damwon La tierra de top Por el inni de medio Amigo Que eso Es una puta locura Me parece Es que es un mojón 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 Uno es felices Tampoco Sí, bueno Me hizo acordar Hace poco Hubo una batalla de rap Que hay un español Que seguro Muchos del chat lo conocen Que se caga a pedazos El tipo es el más malo De todos Pero tiene gente Que lo gusta Pero gana Pero gana Ha ganado competiciones Sí, pero porque Eres un ladrón Que hace poco Tiró una rima Que era Eres un toyaco Eres un toyaco Eres un toyaco Eres un toyaco Y un montón Todo el mundo Así Ahora Damond Que fuera de joda Al inni de medio Le va a complicar bastante Tiene que esperar a esto Porque lo está jugando Bastante bien Fox Sí saca dragón Damond Pero fíjense Que tenía Nashor No puede sacar Más que Que la de top Y un dragón Entonces que te saquen Una sola Y un objetivo Abajo Bastante worth Si el smolder Ya va a sacar Dos ítems y medio Si la serie Está por el tercer ítem Que le falta nada Y Damond Está esperando a eso Al escalado A las teamfights A buscar cosas en bloque Ya vimos lo que puede hacer Mohan con Flash Ya tiene Flash Ya va a empezar a buscar Constantemente Esos engage Tiene War mode ya Y Fox Y Fox Que tiene que buscar Sacar el flanqueo De Mohan Tiene que constantemente Ver donde está posicionado Para que no le vuelva A suceder lo mismo ¿Sabes qué es lo más duro Tommy? Que después de la Play de Damo Majestuosa Saca en Baron Nashor Para mí Sigue teniendo Todas las de ganar Fier X Si Se los nota Como Mejones en mapa Y Igualmente Te digo Que yo soy más Del smolde Y la serie En escalado Me gusta mucho más El tema es que Hay que ver Cómo Cómo logran Hitear Porque si Mohan Puede buscar un buen engage Bueno ahora también Está en Gucci Para hitear Entonces Si no tienen eso Engage Se le complica mucho En contra de Camille En contra de Wurtel Six Maravilla de vos Te vas a ir picapeado Que mete un engage Excelente Pero no Se va a ir picapeado No hay objetivo En el mapa Todavía 1.20 Para que salga El varón El varón Pero tenés Con seis Larvas Tenés un Corki Que te va a asediar Y ojo Que te pueden asediar Topside Bueno no van a buscar Nada acá Simplemente van a buscar Un poco de visión Un poco de control Para 1.10 En Nashor Seguir ahogando El equipo de rival Seguir Que juegue a oscura Da un buen acá Y Fox Que está buscando Estos pican Camille Se dieron cuenta Que Fox Tiene toda la prioridad En el mapa El tema es que El 5 vs 5 Es de Dekah Ese Nashor Ahí es donde Se define un toque La partida Dekah Va a ir Los 5.5 Caminando Los 5.5 Se van a meter Al Nashor Y tienen que pelear Ese 5 vs 5 Con Mohan A la cabeza Buscándole Engage Mohan al final Que esto es una muerte Que tampoco es tan Tan drástica Porque no te sacan Ningún objetivo Hasta Flash Que es lo más importante De todo Así que Esta pelea Lo es todo Para Nang Wonkia Que tiene que entrar A pelear este objetivo Si o si Ay 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 Que intenso Mirá la Camille Tomi Va a ser importante También tener Trackeada la Camille Que es lo que va a ser Donde se va a posicionar La verdad que es una partida Que se puede flipear En cualquier momento Realmente puede ser Para cualquiera de los dos Todavía Que es lo que vos decís Está muy peleada Puede ser por cualquiera De los dos Las Teamfight Vamos a ver Quien la juega mejor Por ahora Lo que decía Gralow Fox Que está mejor En el mapa Está mejor Seteando los objetivos Buscando La visión Ofensiva Le estaba ganando El push La Camille Abajo También el corking Topside Entonces puede meterse Para la jungla A setear esta división Y sabemos que la visión En estos equipos Es muy importante Porque tenés mejores Tomas de decisiones En esos mil y segundos A la hora de guillar Pero bueno Dambon ahora Carpuchea la wey de medio La machea Se van a juntar en medio Y se va a venir pelea Por este Nashor Mohan Que tiene flash Tiene flash Absolutamente Todo en la partida Y es lo que tiene que hacer Buscar un flash Hacia adelante Enguillear Y darle espacio A la serie Y al smolder Que peguen Y lo más probable Te diría Es que la última pelea Se vaya a dar Ahora cuando respawnen El dragón En un minuto O sea No veo manera De que haya una pelea Antes Quizás se startea En el Baron Pero realmente Es muy jugado De parte de Fox Startear un Nashor En esta posición Y ojo Con el push De la Camille De nuevo te digo Para mi Tienen que esperar A que la Camille Esté metiendo la wave Y recién ahí forzar Me parece que están Muy apurados Los chicos de Fox Tienen que esperar A la Camille Porque la Camille Es un champion Con la build Que tiene Con la Trinity En un push Te puede ganar la partida Realmente Y aparte en mid No tenés por qué iniciar Six defiende Desde recontralejos La wave Si encima Corki Six Es lo que voy a decir Defiende la wave En medio Y también te va pokeando Fijate todo el daño Que come Mohan Y todo el daño Que también Había comido Lucid Y ahora sí La Camille Pushé abajo Y empieza en el Baron Nashor Empieza en el Baron Nashor Tommy No estamos viendo La vida del Baron Estamos viendo Que si tiene visión Los chicos de Damwon Y se viene a pelear En cualquier momento La definitiva de Smulder Para tener la visión Y cuidado con Damwon Porque está perdiendo La vida a Lucid Y van a tener Que ceder Este Baron Nashor Y qué bien Está jugando Fox Muy bien Muy bien Ahí Utilizando el Corki Al Maokai Para sacar el Nashor Mientras el Six Soñaba pokeando Metió mucho Mucho chuncleo El Six Que no logró matar A Lucid Pero no Hizo que sea Un 50-50 Por parte De Damwon Y ahora saca Baron Nashor Saca el segundo Dragón de la partida Y este sí Tiene que ser Un aseño Para sacar Por lo menos Inni de medio Inni de abajo Tenés 6 larvas Tenés Six Tenés Corki Buffeás Los minions Por lo menos Dos Inni O endear la partida Te digo que se viene Se puede venir El endeo de la partida Igual lo van a jugar lento Van a resetear Reponer visión Y van a jugar Me parece En la parte de arriba Del mapa O donde van a jugar Van a jugar Meio top Porque fijate Que la Camille Ya sale Directamente Abre para topside Y tienen la wey ahí La wey de abajo Va a quedar muy lejos Entonces van a jugar Meio top Van a sillar la de top Van a tirar Los dos Inni Para mí Deberían buscar El endear Yo creo que Tenés una muy buena Composición Para pararte Enfrente de los minions Boquear con el Six Salir Sacar a uno de base Y que se desespere Otro equipo Para quillarte Pero bueno Capaz que Lo juegan Bastante lento Sacan los dos Inni Y después van al tercero Lo bajo Bueno vamos a ver Lo que termina pasando Tom Nam La partida La verdad Muy pareja Hasta el momento Tenés de cuenta Que todos los de BK Dan bounty de oro Y van perdiendo Mirá los scores Esos Todos los bounties Y van perdiendo Composición de poke Y esto es lo que te genera Un Six Literal Y es lo que te genera También tener el Corki Y el Maokai Es como que la composición Entera Apunta para el mismo lado Y es lo que está buscando Ahora este asedio Para tratar de cerrar Esta partida Y se viene Se viene Pibe Hook Mirá como van a tirar El inhibidor de mid Se van a mover Para top Muy probablemente Mirá van para bot Primero Están jugando muy lento Este Baron Nashor Si van a querer Meter la huella de bot Con el Corki Que va a tener TP Nada Es importante que Fox Respete en medio Que no se coma el engage Porque el Corki Todavía no tiene TP Entonces van a pujarla De abajo Van a bufiarla de top Y ojo que Mojan Quiere buscar algo Sabiendo que el Corki No tiene TP Lo tiene timeado No va a encontrar Esa pelota de Lilia Que podría haber sido Bastante clutch Y creo que es lo correcto Amigo Creo que Llevarte el número De abajo del Corki Al menos que se te vayan Quillado Excelente Flash por parte De Kingen Para adelante Lo van a matar A closer Llega la Uti de Lilia Y te pongas Siempre que has cuidado Lo que pega Al Corki Lo van a matar Al Uzi El Maymin Excelente Finiquitando la vida Ojo a la Camila Ojo a la Camila 1 por 0 Y la Camila Quiere enviar Llega a Showmaker Va a ir hacia adelante Gena que tiene que flashear La Camila que tira al Ini Esto puede ser muy favorable Para Fox Y el Six Que la jugó Excelente Duro Que quiere hacer tiempo Para que la Camila Tire absolutamente todo Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Tiene TP por parte De El Six Kingen Que lo quiere buscar Tiene que salir Y esto puede ser trajido Pero no Que pega al Six Y en el Tepo Parte de Fox Que te saca Ini de medio Ini de top Pero podría haber sido trágico Esto Ay Gena Que está jugando muy bien Esta partida Lo criticamos La partida anterior Pero Nada bueno Lo pide Lo pide Y ya está Amigo Estoy siendo un copa Está buscando petróleo Amigo Qué partidazo De parte Qué locura Che Vamos a la repetición Muy buena jugada De Damwon Se equivoca Closer realmente acá Y Gena Que casi Que se lleva la vida De Lucid Mirá Qué lástima Termina flasheando De buena manera Lucid Acá Fijate que no le tiene miedo A A Eming Va para adelante Y no termina muriendo Realmente Uf Muy pareja Esta partida Amigo Yo creo que Tiene el Fox Toda Para ganar Porque encima En esa play Que lograste hacer un pick up Terminaste gastando Flash de Showmaker Flash de Kingen Flash de Lucid Tres flashers Te sacan dos Zini Y ahora En 1.50 Se te puede complicar Con esta presión De medio y de top Fijate que la Camille Va a llevar el número de abajo Para constantemente Presionar cuando salga El Nashor Y podés poquear Constantemente Con el Six Mientras el Corki Y el Maokai Hacen el balón Y ya después Con el último balón Hacedías la de abajo Y ya terminá la partida El Six Que está laburando Una locura Ya va a completar Casi su último ítem El Corki Que vimos que a Lucid Lo hizo mierda También Y Deca Que no tiene los flashes Tanto de NAR Y de Lilia Para ir hacia adelante Buscar un engage rápido Porque si no buscas engage Contra una composición De pokeo Es lo que te va a pasar Te vas a ir pokeado Infinitamente Te van a bajar El HP No te puedes pelear Y después te asedian De hecho No le alcanzan Los ítems A los chicos De Damond Porque Fijate que compra Sanguinaria El Smolder Para aguantar El pokeo Del otro lado Pero esto hace Que no tenga Ni daño mágico Ni tampoco El Rapid Fire Canon Que es tan bueno Con este campeón Y más que nada Contra Six Corki Así que generalmente Le retrasa la build Esta composición De pokeo Y vamos a ver Que es lo que decide Fox ahora Porque para mi La mejor decisión Es guiviar este Drake A la mierda Y hacerse el Nashor Pero bueno Tienen tiempo Para hacer los dos Así que realmente pueden Y la Camille Que está muy fuerte En este momento Ya tiene sus cuatro Ítems terminados Tiene el GA también Y se va a venir Dragón Y posiblemente Baron Nashor Como decía Tomnam Y a partir de ahí Ojito que Moham Tiene flash Dicen en el chat Damwontian Se llama Para nada Que para nada Quiere que gane Damwont Pero Pero tiene razón Es un facto Y si Es un peligro Es un peligro Con flash ese No tiene flash Ni close ni henna Es ahora amigo Es ahora o nunca Es ahora Si es lo que voy a decir Deben tener Timed los Los flashs Así que Andá a llegarle A Corki Sears Claro Es que no podés llegar Es que es imposible Y la visión también No podés meterse al mapa Necesitás horn Para llegar No sé Pero Es que realmente Maokai se para adelante Ay 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 Cuidado con la Camille Cuidado con la Camille Tiene TP a Aymin Fijate que lo quiere buscar Treadear a Aymin Hacerle shadow A Johnmaker Para ver si mataban a la Camille Y después tpear al Nashor Es que para mí No sé si la matan Ese es el tema Si se escapa Hace mucho tiempo Entonces Por eso no quieren jugársela Estaba como Viendo si la Camille Se pasaba Pero bueno Se va a venir el Baron Nashor Ahora sí Acaba de aparecer el Baron Nashor Que partidazo estamos teniendo Esta partida 3 Entre Fox Y Damwon Y ahora sí Con toda la visión controlada Fox debería Empezar el Baron Nashor Aunque están yendo medio Ojo que están yendo medio Ojo que sí Van a dejar la wave Esta de medio Para que la tengan Que contestar Aymin en el INI Fue muy inteligente eso Porque ahora Se mete a la zona de Nashor Y ahora sí Lo va a empezar Con la Camille Backeando Yo creo que debería Hacer timing De empezarlo Está bastante caboneta Estaban esperando El mega NAR Y ahora cuando vean Que el NAR Ya no tiene más mega Por ahí forzar algo Lo van a jugar muy lento Lo van a jugar muy lento Van a esperar Que el corte De cada dos waves Está perfecto Bueno Van a caer algo Eso Que Fox está haciendo Perfecto las cosas Está jugando lento Tranquilo Dándole tiempo a la Camille Ahora que vuelve a la 6 De nuevo No se está desesperando Sabe que si empieza el Nashor En un mal momento Se viene el 5 vs 5 Que es lo que no quieren La verdad que los tipos Están jugando Con una paciencia Increíble De hecho Gralou Un tema también Es que pueden esperar Hasta el dragón Si quieren Porque es un dragón Que es muy bueno En contra de De la composición Contra la que están jugando El Maokai De hecho Tiene muchos campeones Que se curan Como el Maokai Como el Korki Con esa sanguinaria Que se va a huilear ahora Como la Camille Así que realmente Esperar al alma de Oceanos No es la peor decisión Del mundo Pero hay que ser muy paciente Para eso Además Además También teniendo Una composición De pokeo Estar en ese Nashor Y empezar en Nashor Se te puede complicar Entra un Flash En Moja Que sabemos Ya tiene Flash Ya lo dijimos Ya tiene Flash Puede cambiar A Teamfight Entonces Encerrarte en el pit De Nashor Puede ser Contraproducente Teniendo una composición Entonces lo jugas lento Tranquilo Pujas la Wave Pones el número De Camille Le están dando Cover Le están dando Cover Igual el Cover Es buenísimo De parte de Raptor Que se da la vuelta A flashear a Closer Igualmente está totalmente Dormido Y Moja Tiene Flash Moja Tiene Flash Y cuidado con esto Porque Damwon Está volviendo a la partida Ay 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 Moja Tiene Flash Igualmente Clear Que se va a terminar Muriendo No hay oleadas Para que Damwon Termine esta partida Me parece Que lo van a intentar Está el Six Igualmente vivo Lo tienen que daría Está todo muerto Boludo Lo tienen que daría A Six Ay 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 Se puede terminar Acá Va para adelante Showmaker Showmaker Que va para adelante Showmaker Que está yendo para adelante Showmaker Está yendo para adelante Ay Por favor Lo van a ir a buscar 10 segundos Para que salga Raptor Y me parece Que Kingan Que buena definitiva De parte del Six Limpia la oleada No se va a terminar Esto acá Cuidado que sale Maokai Kingan está en una Muy mala posición Kingan está en una Muy mala posición Kingan está en una Muy mala posición Que nervioso que estoy Que partidazo Estamos viendo Que Teamfight De Damwon Acaban de meter El Flash De Mojami Cuidado porque no Los estoy viendo en el mapa Pueden estar en cualquier lugar Recién ahora Van a startear El Baron Nashor Y no hay teletransportaciones Disponibles de parte de Clear Ni de parte de Closer Van a terminar El Baron Nashor Al parecer Está llegando Raptor A la zona 7000 6000 de vida Mirá lo rápido que baja La vida de ese Baron Nashor Se lo va a terminar Llevando Damwon Ni si quieren dar la vuelta Quieren forzar la pelea La última pelea De esta partida En este momento Inicia el Maokai Va para adelante Y cuidado con esto Porque Mojami Está mal posicionado Mojami se equivoca Y se termina muriendo Esto parece ser Que va a ser Soul Para el equipo de Fox Y que partidazo Estamos teniendo Por favor Que locura amigo Que locura Como Mojami Entra Dijimos Mojami tiene Flash Mojami con Flash Es un peligro Llega Flashea Mata a todos Menos al Six Queda el Six vivo Y te salva la partida Y ahora puede ser Alma para Fox Que va a estar bastante free Y Damwon Que tiene este Baron Nashor Que puede buscar Asediarla de medio Y buscar Por lo menos T-Fight Ya con ese Mulder Que ya va a tener Sonia Ya tiene el cronómetro Y se puede llegar a picar Fijate acá Es lo que decíamos Closer Que te pega en top Pero tenía cover Tenía cover De todo su equipo Entra Lucid Muy buena última parte de Lucid Y mirá lo que va a hacer Mojami acá Flashea para adelante Ultea Viene el combo De John Baker Y de Eimin Matan absolutamente A todos Pero quien te quedaba Poca Quien te quedaba Te quedaba el Bombas El Goat El que te salva las partidas Te quedaba el Goat Te quedaba el que te puede hacer Las milagrosas Logra cortar la wave Y ahora Fox Que tiene otra vida Que lo tiene que jugar Bastante lento De este Baron Nashor Porque si no Mojan Te puede buscar Eso de engage La verdad que si Damwon Que es increíble Damwon Realmente lo que estoy viendo De parte de Damwon Es una locura Realmente una partida Que parecía perdida Damwon no las da Por perdidas Y lo dejan todo En la cancha Y buscan Y buscan Y buscan Y encontraron Encontraron Las team fight Que necesitaban Y en este momento Tienen un minuto más De Baron Nashor Y vamos a ver Si van a intentar Tirar esta segunda Torreta De Emi El tema Que tiene Damwon Acá es el Six El Six Le está holdeando Toda la partida A Fox Fijate lo que Wikilea Entonces Damwon Tiene que estar Constantemente amenazando Que va a deviar Y para adelante Y para atrás Ver si pueden Chungkear un poco Ajera Porque si no Fijate como va Wikilear el Six Simplemente Tira 3 skills Te va hokeando Te saca el canon Te saca toda la wave Y te van a seguir Clirando Entonces Minuto 41 De la partida Y dijimos Dijimos al principio En el análisis Dijimos Va a ser Una serie Bastante larga Donde los equipos Van a durar 35 40 minutos Ya viene 40 minutos De partida Todos los jugadores Están extremadamente Escalados Y ahora Damwon Que tiene que buscar Constantemente Amenazar Para asediar Si no es Six Va a retirar Constantemente Cuidado con esto Mención para Kingen Mención para Kingen Que cuando se anima Cambia la partida ¿Diste cuenta? Cuando va para adelante Con el flash Cuando se anima A buscar Ese me ganar Destello Para asesiar Al enemigo Por favor Se les acaba el Nashor 5 segundos Como dice Grallow Se tiene que animar Kingen Y mirá lo que está Haciendo Clear Se está buscando El backdoor Pero tiene Baron Nashor Todavía tiene En el último back De Baron No entiendo Por qué no va A cachearla de top La Camille Tipo Está boludeando Y lo quiso intentar Quiso Vio un timing Donde estaban Todos abajo Y dijo Bueno capaz Puedo tirar Bonini y salir Claro Está presionando Con eso Si Creo que no estuvo mal Lo podría haber hecho Si Damwon se equivocaba Y si ya va La de abajo Pero bueno El Six Que está laburando Una locura O sea Salvó la partida Salvó la partida En top Ahora salva la partida De este Nashor Y yo creo que va a ser Una partida bastante lenta Que se va a definir En el dragón ancestral A menos que Damwon Con Mohan ¿Qué tiene? Tiene flash Tiene flash Mohan tiene flash Mohan tiene flash Y cuando tiene flash Es muy peligroso Este jugador Que está muy bien En esta partida Y de acá Que tiene que buscar Los engage Hay que guardarnos Esa Para el mundial Tipo cada vez que Mohan tiene una flash Si es que Mohan clasifica Mohan tiene flash Ojo 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 Porque hay 4 personas Yendo para top Ay clear Ay clear No cancel No Va a ser lento Van a ser lento De los dos equipos Porque Tienen mucho Way clear Los dos equipos El Six es una locura Lo que está limpiando No podés Diviar Por parte de K O sea Si divias Vas a conflipiar mucho Tienen flash Todo el otro equipo Van a jugar Van a jugar Al Nacho en el 1.30 Y acá Si se va a definir A menos que lo holde un poco Fox Y un poco de K Puede ser tanto Dragona Central Como Nacho Bueno Están todos full build Se dieron cuenta Que están todos full build Y los support Tienen dos items De mierda Y el maokai También El maokai Tiene Tres items Un gemaluz Y dos pinks Pero tiene flash El corki El corki Que vendió las botas Y tiene Seis items Wow La verdad Y miralo Tiene 537.000 ¿Sabes mío? Una locura Estuve limpiando Mini a los locos Che Cuidado con el lar Se está mal Parando el lar A ver Ay, ay, ay La Camille para delante La Camille que tiene multi Uy, Lucid se muere Se muere Está muerto Está muerto Pero vayan a buscarlo ¿Por qué no lo corren? Cagones Ay, boludo Qué partido Estamos viendo Por favor Fox Que se va a curar toda la vida Con este soul de océanos Y Lucid Que está complicadísimo Y va a salir el Baron Asher En 20 segundos Y tiene que ganar la posición Los chicos De Fox Y cuidado con la Camille Que está En el carril inferior Kingen Que va para adelante No le importa absolutamente Nada A Kingen La Lidia que estaba en base La Camille que va a intentar Meter una oleada más De la parte Es que la Camille Está caboneando mucho La Camille está muy caboneta ¿Y por qué Dammond gana la presión? ¿Por qué Dammond gana esto Teniendo a la Lidia en base? No tiene sentido Sí, sí, sí Es lo que voy a decir No tiene sentido Fox Que tenía toda la presión Y ahora van a empezar El Baron Asher Y la Camille que está lejos Para tepear Y fíjate que tiene toda la visión Y tiene Flash Moham Tiene Flash Moham Iniciación de parte Del Maokai Duro que también tiene Flash Vamos a ver Qué soporte es el mejor De los dos En esta partida Van todos en contra del NAR El NAR que aguanta muchísimo Ay, cuidado con esto Porque Closer Está en una mala posición Raptor que se roba al NAR Corran Fox Corran chicos de Fox Corran Porque tienen NAR Pero del otro lado Y el dragón Te mataron a Corki Y hay Elder Ay, 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 ay Cinco minutos Más de partida Y la verdad es que La Camille tiene que hacer Un backdoor No sé por qué La Camille está Grupeando todo el tiempo Tipo No tiene sentido Sí, creo que es lo que voy a decir La Camille podría haber Llevado el número de abajo Y amenazar por lo menos Que alguien tenga que defender El bot Y esto va a ser NAR para Fox Muy free El dragón ancestral Y con este dragón De ancestral Yo creo que es Diviar 100% Es Diviar Si no decís Te va a escondear Extremadamente todas las webs Como te ha pasado Y tenés que jugar Un flash Un flash de Kingen Un flash de Mohan Para adelante Buscar a Cediar Y Diviar Qué build de mierda De la Camille Fijate que Compró un Frozen En vez de una Black Cleaver Para jugar Inside Y siento que el Frozen ¿De qué te sirve? Si te está muriendo igual En las fights No sé No me termina de convencer Realmente Aparte El CD De las Moldores De las Qs El Zigg Que ya llegó a un punto Que deja de hacer daño Realmente Tipo Es la skin Es la skin ¿No Tommy? Si Es 100% La skin La skin De Six Esa no pega Gente Si a ustedes Se les sale Algún cofre No la usen nunca Porque no pegan No van a ganar una La de pastelito Usen la de pastelito Perfecto Consejos acá Del top Para mí Que te hace acordar De la panadera La de pastelito Eh Igual Un poquito Che Me parece Que se les va a terminar El Elder Y se les va a terminar El Dajor Y no va a pasar Absolutamente nada Queda un minuto y medio Y están maqueando Creo que De acá Está como Indeciso Si divear o no O si fuerza o no Fijate acá El Maokai Está bastante free En la zona Tiene una volvedad Hacia adelante Q-Smite Sabemos que El Q-Smite De Maokai Es bastante fuerte ¿No? A poca Para smitear En los 50-50 Son de esos jungles Que son bastante buenos Para hacer eso Y ahora Fox Que con este Nashor Te va a holdear Un poco de partida De Six Lo que está Trabajando ese Six Lo que está laburando En silencio Está constantemente Cliteando a los minions Continuando la partida ¿Por qué tiras esa habilidad Esa al aire? Tipo ahí Esa de Mira donde está la voz De onda De onda Y bueno Ya fue Aparte tiene toda la visión No es que no tiene visión Pero tenés muy pocas CDs Está cebadísimo El tipo Sí, sí Qué locura Y ahora Dammoth ¿Cuánto le queda el dragón? 40 segundos Che, se puede venir Un diveo acá en tope El tema es que tiene Mucho weekly Al amigo Si no Tienen que dejar El botón hacia adelante Los chilos de Fox Fox tiene que dejar Este inhibidor No hay manera De pelearlo Te podés limpiar Desde lejos Y ya está Así, ¿eh? Pero mid defiendan Por favor Ahí está Listo Muy bien Fox Suposta que Es interminable Este game 20 segundos 20 segundos de Elder 20 segundos de Elder Y cuidado Porque Moham Sí, pero Moham Tiene flash Y luego Moham tiene flash Lo van a intentar 12 segundos 12 segundos Está como loquita Está como loquita Ay, pero están viviendo Las torres de Exo Ay, pero faltan 5 segundos de Elder Inició Se volvieron locos Y quedan 5 segundos de Elder Y estos 5 segundos Se terminaron Y Moham tiene flash Pero está ganando Fox Este momento Está ganando Fox Está ganando Fox Está ganando Fox Se muere Joe Baker King en el único Superviviente de parte de Diamond Y está solo Lucid Y no hay oleadas Por favor Vayan a bot Te peen a bot Corki Te pee a bot Te pee a bot Te pee a bot Corki Te pee a bot Puede ser GG Puede ser GG Para Fox No lo puedo creer Qué partida Que estamos viendo Va corriendo En el carril central Closer Sí, ya está Ay, 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 ay 50 segundos de respawn Qué partida Acabamos de tener Qué pelotas de par A ver Moham jugó La mejor serie del año Pero realmente duro En el momento importante Metió el combo Que tenía que meter Sí, sí, sí Esto es lo que importa Amigo Un combo y ya está Eso es super Super es eso Podés ir 0-2-0 Que metés un buen Engage y Y ahora Fox Que se va a poner 1-2 En la serie Tenemos serie Gente GG Para Fox Muy buena partida De Gena Duro Que en el último Engage Estuvo muy fino Muy lenta la partida Y los que esperábamos A la serie Partida de 30 minutos Partida de 40 minutos Esta duró 50 50 minutos duró Es una locura Para el meta Que hay ahora Que una partida Dure 50 minutos Es un montón Nunca duré tanto Y fijate que Fijate que ahora Dunbon Yo creo que va a buscar Lo mismo Fox va a buscar lo mismo Partidas largas Partida de team fight Partida de escalado Que es lo que estamos viendo Que le van a fusionar A los dos equipos Ay dios mío Fox y la concha De tu madre Boludo Les pasé algo al disco 50 minutos de partida Boludo Les pasé algo al disco Queridos compañeros Por favor Fox No me hagas su furia así Esperá ¿Ganaste o partiste no? Gané Toda la partida ganada De parte de Fierex Y no No Realmente 60k de daño Metido 60k de daño Qué locura Lo que está bien Es esta partida DK vs Fox 2-1 Oh viejo DK que Quiere cerrar este 3-1 DK que ahora va a Bluza Y Fox Y Van de Six ¿Lo caliaste? Ay no Mismo baneo para mí Mismo baneo Tiene pinta Que van a banear Rapidito Y van a jugar A piquear Y sí Ahí está La banea de Six Que no jueguen Ese campeón de mierda Que le jolteó todo Gena dice Y sí Soy un asco con Aye Con el Six Me la di Igual Era obvio A mí me gusta esto De parte de Damond Siento como que No tienen el ego De decir No lo hacemos pija Lo pijeamos toda la partida Es como Ya está Nos ganamos en este pick Cerramos el orto Lo baneamos Y a preparar el siguiente mapa Eso es algo que me gusta mucho La verdad Porque No vale Es como que Closer se sienta A un petón Por bañarle Blank Los tres games Y eso pasa una banda acá Nah Dejalo que me lo pijeo ¿Sabes que siento que Igual le pasa eso a veces? Me acuerdo Varias Temporadas O varios Veo tres Donde dejaban Open picks Que eran Claramente Superiores Pero bueno Siento que Damond Muy inteligentes Realmente Y van con rumble De nuevo Como en la primera partida Ahora Presión de la top lane Quasi asegurada Para Deca En este preciso momento Con el Rumble De Firpik Sin el Renekton Disponible El Nasus baneado Buen baneado El Nasus Eso medio Que ya me había olvidado El Nasus medio Por suerte el coach No se olvida Y ahora Fier X Que decide ir Con la selección De Orn Que no le fue mal No le fue mal Mostraron ahí El Kennen Como diciendo Te vas a jugar En el skill matchup Pero al final Le dijeron No Juegate el tanque Juegate el long clear Porque no estuvo Tan bien Con la Camila O sea Si lo jugó bien En el early Pero después No pudo buscar Grandes cosas Y con Camila Tenés ese creativo Y también con Kennen Con este matchup Bastante agresivo Y va a ser el viego Que yo creo que también Es para sacárselo a Lucid Sabemos que Lucid Juega muy bien Maokai Viego Lissin Así que vamos a ver Que conste esta Lucid Si va a ir un AD AD Jungla Si va a ir Sin Sao Si va a ir Lissin Va a ir la Lilia Van a jugar a de medio Tienen que piquear Acá el Corki O la Tristana O se va a ir Baneado O el Lucian O la serie Que no le funcionó A John Maker Que no te gustó No Acá seguramente Vayan con el Smulder Ah el Smulder me gusta El Smulder acá Viene muy bien Fiel Que parece Parece que no lo Uh El pick de Tomnam A ver Se viene Mirá 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 Como me encanta esa Me la amo Me dio todo La MF me dio todo Te dio todo en esta vida Me dio todo Mirá como te está dando un besito Te está dando un besito Mirá Te está dando un beso Es que si yo encuentro una colorada en mi vida Yo me caso Yo le llamo MF Yo literalmente me voy a casar con una colorada Porque me dio todo Me dio finales Me dio playoff Colorada natural o Conociste el verdadero amor Conociste el verdadero amor básicamente Si conocí el verdadero amor Yo estoy enamorado de MF Porque MF nunca te va a abandonar amigo MF siempre va a estar ahí para vos Siempre va a estar ahí para defenderte Para atacar En las buenas y en las malas Siempre está presente Junto a Tomnam Mirá como te mira amigo Yo creo que te está mirando a vos Es que siempre Siempre aparece Cuando estoy perdiendo Por ejemplo Día solo que hice día Me picó una MF Y gano Siempre está Es la única que siempre está Qué fruta noble Y ahora Fox Que va a sacar la serie MF Que seguramente vaya a bot Para buscar esta presión early Y es lo que decíamos Damwon ahora sí Fijate los piques que tiene ya En top va a presionar La MF también Sabemos que va a presionar Que puede buscar Constantemente presionar con las Q Y del otro lado Tenés un Norn en top Que va a jodear Y una serie Tanto en medio O en bot Que no es tan buena Para pelear la presión En early DK que juega otra vez Con las presiones Y ya lo vimos En el primer game La verdad que fue Muy pero muy superior En ese sentido Ahora decide ir Por algo más agresivo Aiming Con esta MF Una serie que Bueno Sigue siendo flex Hasta el momento Puede ir medio Puede ir bot Yo siento que la MF Le gana por bastante A la serie Siento que no tiene Mucha chance En el 1 vs 1 En el 2 vs 2 En la botlane Por lo menos No sé como deberás Vos tomaron Pero yo jugué una serie El otro día Y la MF me pedía Un básico Q Y literalmente Me sacaba de la línea Si eso es lo que tiene Que tenés que jugar Muy esquil A sobrevivir Siendo serie Esperar level 6 Y buscar ahí Un engage Con ahora en este caso Alistar Y serie Buscar un engage En la MF Que le podés flashear Hacia adelante No tiene dash Entonces ahí sí Le podés pelear Con tu ulti Pero en las primeras ways Tenés que estar Constantemente Con cuidado De no comerte Las culos básicos Y buscar a sobrevivir Con el sprint Y con el absorber Totalmente Vamos a ver si Mohan Va a ir un cuarto game De rel Lo cual es muy probable Muy posible Estaba haiteando Con la popi Y claro que estaba haiteando Con la popi Todos lo sabíamos Mohan No te hagas el boludo Ahí Que claramente Ibas a picar Esta rel Que la vine jugando Muy bien Aparte El rel MF Me parece El mejor combo Indiscutido Sin lugar a duda El mejor combo De la botlane Que se puede existir Hoy en día Es que las ultis Combinan demasiado bien Amigo Si Tenés muy buenas ultis Y también El any face Sabemos que Si la rel Busca un flash A ser grande La serie Le puede hacer Flash por flash La chunquea mucho Y tenemos El yazo Tenemos el yazo Por parte De John Merka Y Akali Akali en contra El yazo Se picó esto Va a ser un match Va a ir bastante esquile Después en Sai Para cagarse a piña Y tenemos De un lado Dambo Que tiene mucho early Con la Lila Con la MF Con el Rumble Y del otro lado Fox Que tiene que buscar A joder un poco Porque Akali No Como es la presión De medio Akali vs Yazo Debería ser skill Debería ser skill Entonces hay que ver Como juegan ese 2v2 Cula a medio Y abajo Si no tenés presión Me gustaría ver Por parte de Fox Un lane swap Te dio Entonces ya Los primeros levels Tanto del match De top Como del de abajo Juegas un poco A level 6 Y ahí empezás a jugar La partida Seguramente veamos Un lane swap Y vamos a ver Que onda Yazo en contra De Akali In the mid lane Algo absolutamente Anormal En el día de hoy En el competitivo En general Que no se ve Un Shasuo En contra de un Akali Y Closer Que no le tembló Ni un segundo Amigo Lo insta piqueó Automático En insta lock Automático Es lo que voy a decir Automático O sea Apenas vio el Shasuo Dijo Akali Dame Akali Dame Akali De una Sin dudarlo De ver que lo tenían Preparado también Porque generalmente Showmaker Es de mostrar Estos picks Shasuo Bueno Yone También otros picks Que no son AD Pero Sindra De Black Lo que mencionábamos Entonces ya tenés que estar Predispuesto a que Showmaker Te puede sacar De la galera Un pick así Entonces acá Akali de una Seguramente está preparada Y vamos a ver Cómo funciona después En las teamfights Yo creo que va a jugar Más a molestar A la backlane Constantemente Y vamos a ver Si después Akali Le puede marchar En side a Shasuo Y lo puede buscar Constantemente Shasuo que tiene Solamente un levantamiento Extra en el equipo Que es su mejor amigo Mohan Que lo viene haciendo De manera excelente Pero intentemos no Mufarlo Porque si no Seríamos un quinto juego Que la verdad Que estaría excelente Estaría fabuloso Sería un deleite Tomlin querido Empezamos El cuarto game DK en contra de Fox Match point Para DK Que viene 2 a 1 En la serie Última partida ganada Por Fox 50 minutos de partida Estuvieron jugando Estos muchachos En el último enfrentamiento Y no sé Si va a haber cambio De línea Tomlin Por ahora No parece que haya Cambio de línea Si A Poca Le ponés un poquito De volumen No sé Si te molestaba Vos caro En el discord No no Te jodo ahí A la produ Ahí va mejor Ah que no escucho Yo no escucho No importa No importa No importa No importa No importa La produ No está No me gusta para nada La produ No puedo elaborar Así la verdad Yo no puedo Trabajar así Yo la verdad Me levanto a esta hora Para trabajar bien Y No ya está amigo Ya me enojé Yo no puedo El laborar así Y DK Que va a buscar El match de medio Para Showmaker Que está constantemente Traviendo hacia adelante Con la E Empezó con la E Lo que tiene la cari Es que tiene Donald Shield Y tiene Fleet Así que va a buscar Constantemente Galearse Y también Es Yasuo Yasuo vino con Fleet Vino con Assorber Entonces me gusta Bastante la runa De Showmaker Porque constantemente Le va a machar el sustain Que bueno ver Un buen Yasuo amigo Que Es placentero Es ver un buen Yasuo Siendo jugado Por alguien Que la tiene Atada Absolutamente Vemos Fifth pick De Showmaker En esta LCK 4-0 Viene aiming Con mi Fortune Su pick Emblema Que no pierde nunca Y Mohan 6-1 También En comparación De lo que es Fox Que viene con Champions Que no vienen Muy buenos En win rate Si te das cuenta Es como que Deca dijo Bueno Yo saco los que Sacamos el equipo Que nunca pierde Y Fox Y Fox No pensó lo mismo Y cuidado con Lunar Que se puede venir Y puede morir Ay que close Que está bastante gris Me parece que los jungles Tienen que estar muy presentes En el carril central Del Tomnam Porque va a ser así Absolutamente Toda la línea Amigo Uh John Mecker Que está muy agresivo Jugando con la C Constantemente Molestando a closer Le va a ganar El primer baqueo Va a baquear Y va a tepear Y es lo que decíamos Los dos tienen Fleet Los dos tienen Este sustain Que también te da El absorber Entonces Van a buscar Constantemente Traerse también Con el Dora Y abajo Lo que mencionábamos Tenés presión de MF MF que va a buscar Constantemente La Q entre los minions Tenés presión de medio Y tenés presión de top La línea Que ya fue Clirió El video Que ya fue Clirió Yo creo que vamos a ver En el segundo Clirió Por lo menos Sacar dragón Para DK Y buscar las primeras larvas Y hay que ver Si Fox Puede traer estos objetivos Mientras tanto Lucid Va a esperar este crab Va a jugar con la presión de medio El viejo Tiene que ir a crab El top Y Kingen Es lo que te mencionábamos En el draft Constantemente presionándole A Lord Tiene ping Tiene visión Y por ahora Un early tranquilo Early tranquilo De todos lados Menos en la bot Lenny Kingen Cuidado con ese Plus de wave Que tiene que apresurarlo Un poquito Porque si no se podía Ir rankeado Decide simplemente Ir a farmear Ah Error combo Error combo Y se puede morir duro No Está tranquilo Gasta un poco de vida Nada más De ambos lados Barrier quemado Por aiming Al final termina siendo Word Amigo Para Fox Porque queman El barrier de aiming Por absolutamente nada De Fox A Tomlam Y nadie por parte De moja Que se quiere tirar Para adelante Pero lo van a matar A moja La moja que se va a morir Con la serie Duro que puede hacer Más de este tiempo Excelente flash Por parte de duro Y se puede venir En uno contra uno A Hena que va hacia adelante Emi que lo valora Quitear No tiene barrer Emi Tira la Q Tira muy buena El doble de Hena Que está esquivando Que está esquivando Todos los básicos Flashea muy buen Flash por parte De Hena Que llega Showmaker Para matar a Hena Y esquivó Todo y encima La solega Con la Q Totalmente meado Hena dolleando Los básicos La Q Excelente A The Gap Dos versus dos Que la verdad Que si Hena Le pegaba Uno o dos básicos Más Esto era free Absoluto Para Fox Y sabíamos Lo que pasó Cuando empezó Muriendo Sin ventaja Emi En el early Que fue Una derrota Para ellos Ahora mismo Empieza con una doble kill Y te da regalo Ahora Demasiada ventaja Para esta Mifortune Vamos a ver La repetición En cualquier momento Mientras tanto Showmaker Que Sigue presionando Y sigue presionando En contra de Akali A todo esto Akali fue Counter De este Sashwo Así que me imagino Tomnam Que en algún momento De la partida Akali Le va a terminar Ganando Y seguramente Va a ser después Cuando matche En Sashwo Akali En contra de Ashwo Y va a buscar Constantemente Linear a Ashwo Con cover de Diego Pero mientras tanto Showmaker Que le está ganando En farm En medio Y es lo que mencionábamos Abajo Fijate Ya tiene BF Ya tiene Longsword La MF Y esto de Erick Puede venir Un video duro Que lo quiere buscar Contra el muro Duro Que no van a intentar Diviar O si apenas vean Que la Lila Termina larvas No Lo van a decidir Tedder Este dive Era buena En mi opinión No tenía flash En la MF Podría haber sido Uno por uno Traer grasa Un poco risky También Un poco Si Porque no tenés Visión de la Lilias La Lilias Está bastante bien En fuego Entonces no sabes Si te va a coberiar O no Pero bueno Dragon Para Fox Larvas Con la presión De top De King Para Lucid Y la MF Que ya tiene BF Y ya tiene Longsword ¿Qué pasó acá Granot? El Dover Sudos La verdad que duro Busco un engage Interesante Parecía que iba a morir Fácilmente Pero el Change Y si que conecta En contra de Mosca Es muy bueno Este destello Este destello Gana mucho tiempo La verdad Que ese flash Medio que te ganaba La pelea Mirá Era literalmente Hena Full vida En contra de un aiming En 65% HP Más o menos Sin ningún tipo De barrio Sin absolutamente nada Y acá le pega El Minion Tuki Nada Excelente Creo que era Lo que caboneó Un poco Hena Y también Lo que hizo mal Es tirar la W O sea Tiró una W Que le cortó Ese milisegundo Para pegar un básico Y podría haberle Flasheo en la cara Melee Para tirar Básico Y matarlo Totalmente Siento que ese flash Fue usado Cagoneó Cagoneó Y quien no va a cagonear En contra de aiming El mejor AD Carry De la LCK No dicho por nosotros Sino dicho Por las estadísticas Amigo Primero En todas Las estadísticas De AD Carry Literalmente En todas Está primero En el 90% De las estadísticas Está el número 1 Y eso claramente Las estadísticas No mienten De mejor AD Carry Y si no ¿Quién va a ser? Es que a mí me gusta Más pace Que aiming Pero sí Estadísticamente Tiene sentido Que aiming Sea primero Porque generalmente Lo vemos cargando mucho O sea Siento que Las partidas Donde DK no está tan fino Lo vemos con un Real ¿Te acordás? Cuando estabas jugando De Zeta Era una locura Entonces sí Puede estar top 1 Top 2 A mí me gusta más pace Pero sí Estadísticamente el mejor Y cuidado acá Que se puede venir De nuevo Hablando el mejor Ojo con Duro Que tiene que usar El destello para atrás Showmaker Que queda mal parado Raptor Que va para adelante Gena con la definitiva Activa Y tiene que escapar Lo tiene que ceder Showmaker Con el destello Al igual que Duro Escapan Ambos de esta pelea Ninguno de los dos Termina muriendo Y hablando de De carries Es verdad Pero pace También hay que decir Que está en el equipo Que va primero Yo siento que es más fácil Tener estadísticas Busteadas Cuando estás en el Super equipo Que en un equipo Que es muy bueno Pero Que no No está invicto Que terminó Un poquito más Abajo de la tabla Yo siento que eso Le da un valor extra También Sí Tenés un punto ahí Creo que Es lo que estaba Mencionando recién Que aiming Hay partida donde Kingen y Showmaker No aparece Y él aparece 1v9 Y eso tiene Mucho value En equipos así También siendo ADC Ser una persona Clutch en esos momentos Tener mucho value En tu rol Pero bueno Ahora Deca Que quería buscar algo Con la presión de medio Y presión de abajo Para pelear Y es lo que decíamos ¿Qué va a hacer Deca? ¿Va a buscar en este draft Ser Proactivo en early O esperar a late game? Acá tiene un muy buen lane También Con Yasuo Y con MF Pero está muy proactivo En el mapa Está constantemente Buscando la jungla Abajo Fíjate que Mohan Ahora se va a mover A la jungla de Topside Van a buscar Las segundas larvas Pueden ser 6 larvas para ellos Entonces Constantemente buscando Pelea en lanes También Kingen Está rotando mucho ¿No Mohan? Sí Siento que Mohan Está rotando más De lo que vimos En las anteriores partidas Duro también En gran parte Por el matchup de medios Se me hace Que tienen que estar Ambos soportes Dando una manito acá Ayudando a ganar la presión Ayudando a ganar la visión En este caso Ambos lo están haciendo De muy buena manera 4 números Del lado rojo Para ganar la presión Del carril central Topnam Van por estas vacuas larvas No quieren dejarle Las 6 vacuas larvas Y cuidado con Claire Que está esperando en el bush El momento de gloria Eimin que cambia de línea También Rumble que va a tener El TP dentro De muy poquito Y me parece que Deca tiene que hacer tiempo Porque esta Rumble Todavía no está en la pelea Y se puede armar Una gigante Eimin muy mal parado Tom Rumble Muy mal parado Eimin ahí Claire excelente Que le hace gastar el flash A Eimin Pero puede venir El excelente engage De Mohan Que sabemos Que cuando tiene el flash Es una excelente pelea Para Deca Nos van a matar Entra Lucid Entra Kingel Esto va a ser 3 por 0 Larvas para Dammon Que se va a llevar 5 larvas Para ello Mohan ¿Por qué no le bañan la red? Te baja para abajo En el draft Lo irrespectiás Mohan Una locura Lo que acaba de hacer Amigo No comentaron Que Mohan Tenía flash Tenía flash Tenía flash Amigo No pensaron No pensaron En lo más drástico De la tinfa Y boludo En el destello De Mohan Que todo Está en él Amigo Esta serie La está ganando El soporte Con esta rel Que no se la banean No la piquean Para que no la tenga Siempre con ese Alistar Que es vegano Hasta el último momento De la partida Que termina brillando A veces Pero bueno Vamos a ver Lo duro Nos terminó sorprendiendo Por lo menos En un par de teamfights Vamos a ver Si ahora vuelve a suceder Lo mismo Mohan Como siempre Dándolo todo En estas peleas Por equipo 2-0-2 Para aiming Y una teamfight Totalmente perfecta Para DK Que ya va ganando Por 3.000 de oro Y se queda con las 5 Bacularvas Como bien vos dijiste Tomen Si Son esos Ese oro de ventaja Que mirá Fijate la MF La MF ya tiene ítem La City no La Lilia Tiene ítem y medio Y también Shoemaker va a llegar Antes del ítem Entonces Esa diferencia Que hay en MF En este instante Puede ser muy crucial A la hora de tomar objetivos Fox en mi opinión Tiene que ceder esto Traer objetivos Buscar por la parte De topside Pero está Muy lento Fox A la hora de traer Entonces esto va a ser Dragón Free para Dumball Van a hacer oleadas Para Dumball Y después asediar La de medio La de top En general Vemos acá la repetición Duro que intenta Buscar un engage Amin muy mal parado La verdad El destello Que es bueno Para posicionarse De excelente manera Mohan que estaba En la backlane Por completo Mirá el combo Que hacen Al final Al final Al final la red Es el El que hace La diferencia En esta composición No solo por la Ulti de MF Que es el El setup Perfecto Para que Amin haga Muchísimo daño Sino que es el Levantamiento Que Yasuo Necesita Para poder Ultiar Y Mohan Va hacia adelante De nuevo Mohan Está buscando Unos engage Hacen salir A closer De esta Tier 1 De abajo Va a caer Van a sacar Van a seguir Sacando placas Y fijate Lo que va a ser Tan buena acá Ya Esta torre Va a caer No puede Marcharla De la calle Entonces Dejan a la MF Sola Y ojo Se puede venir Este pein Se puede venir La van a diviar La van a diviar El excelente Ulti de John Meck Que lo va a chasear Closer Que logra salir Para atrás Llega el Diego Va a caer Este a torre Llega la serie Pero no va a lograr Hacer nada Foxy Esto es muy malo Para Fox Porque duro Hay TP Viene el Rumble King Que lo quiere buscar Muy buen equalizer Para sacar a Closer Lo van a matar A Raptor Si lo van a matar A Raptor Porque no tiene Flash Y esto es muy malo Para Fox Porque gastaste TP abajo Te has muerto Gastaste Flash Te sacaron la torre Y además Ahora te pueden ir A Gerard Y te sacan A Juna de Lilia Y mientras tanto Tenés un orden top Que no va a lograr Sacar absolutamente nada DK jugando A lo que sabe DK diciendo Que el late game Mela sude Mil de oro En las placas Para ellos Cinco mil De oro De ventaja Minuto Catorce Treinta Cinco K De oro De ventaja Es una locura Ya tienen una torre En su A ver Cinco va a colar Va a ser un dragón Para cada uno Y mojan acá Y mojan acá Defendiendo la visión Duro que lo tiene Que ceder Y ojo con Kingen Que tiene visión Y lo va a ir a buscar Sabe que no tiene Flash Tomlin Ay no te entiendo Sabe que no tiene Flash Sabe que no tiene Flash Y le está prendiendo fuego En las sombras En las tinieblas Lo manda a dormir Al ninja Que se quiso hacer el vivo Se quiere suicida Y ahora Ay se quiere matar Se quiere matar Kingen Que simplemente Se va a dar un vuelto Y ojo Lo mató Lo mató Está loco Amigo Está loco Está absolutamente loco Además Saca dos kilos abajo Saca la de medio Damway También saca la de todo Topsi También La línea de todo De las jugulas Todo despeitado Están totalmente Agarrichados Suspendanlo Les tilteó Perder el anterior De 50 minutos No es una paliza Rotunda Una rotunda Paliza Que se está comiendo Fox en este momento El oro Que no para de crecer Casi 7000 de oro De ventaja Boludo No para de sacar oro De acá No paran de sacar objetivos Todo el tiempo Sacando objetivos Neutrales Y ahora Heraldo Free para eso Boludo Si es Heraldo Y lo que decía Poca Sacó toda la junia De la línea de topside Sacaron la de medio Y la de top Y vamos a ver esto Lo que decíamos De Kingen Kingen que Espera muy bien Ahora va a buscarla A la Cali Lo mata Y acá dice Bueno me está cayendo El Anistar Mi equipo va a jugar Medio topside Me voy a intentar Me voy a la torre Pero acá dijimos Che está muerto Está completamente muerto Todos acá Hubiéramos estado muertos En esa situación Se da vuelta Baiteando Que se iba a matar Que se iba a matar Mata el Diego Dos por uno Sacan la de medio Sacan Hela Sacan Hula de top Sacan la de top Mucho oro Para Dumball Y es lo que decíamos Dumball vino Completamente Cambiado de esta partida No están jugando A late game Están jugando A pijanes En las lanes Literalmente Pausa táctica Es lo que necesita Fox Para poder respirar Para poder salir De este asedio Que le están propinando De manera absoluta Y cómo va a dar vuelta Ese game Nadie lo sabe Nadie tiene idea De cómo se va a dar vuelta Este game Pero lo averiguaremos Si es que se da vuelta Kena Dos a uno Por lo menos En la partida Casi dos ítems Para él Vamos a ver Si termina siendo Un poco la diferencia Aparece Lucid Acá para hacer Un poco de daño Para generar Un poco de presencia 50 súbditos Que le está sacando De ventaja Y a ver si busca El uno del Shushu No Tom Nam Parece que sí La Luzer que se anima Ay Flayette Mira hacia atrás Y Moja 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 Siempre aparece Tratando de salvar A Amy Y Amy Que se escapa Excelente Moja 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 Siempre aparece Es una locura Salvando a su ADC Y Dumball Que está en el momentum Perfecto para no golear Esta partida Y lo que te quería decir Es que hay un grave problema Para Fox Estando en esta situación Porque no tenés Waycreal Y a no tenés Waycreal Te pueden estar Constantemente Asediando las torres Te paran en medio Te inician Y te van a matar Constantemente Lo van a buscar Abajo de la torre Ya no respeta Absolutamente nada De K Que minuto Casi 18 Ya están tirando Las torres Del inhibidor Ya van tirando 5 torretas Minuto 18 Y agarran el heraldo De nuevo Porque tienen el miembro Absolutamente recto Y va directo Para golpearse En contra del dragón ¿Quién necesita caminar Cuando tenés un Uber Gratis En la grieta? Bienvenidos para todos Los que van llegando Blas querido Estamos en el cuarto game De K En contra de Fox Último game Que fue de 50 minutos Y este que va a ser De 20 Acá fijate Moham Siempre hablamos ¿Qué pasó acá? Moham tiene flash Amin Que busca a Jena Uno contra uno Jena lo baita Amin a Jena Y Moham tiene flash Otro flash más De Moham Excelente Salvando su ADC El equilibrador También Muy buena útil De Bumble También ahí Para matarlo Y De K Que está en un momento Perfecto Para terminar esta serie Saca el segundo dragón En la partida Te tira la de medio No necesita tirar Ese guini de medio Para que farme Constantemente la serie Te abre constantemente Las tier 2 Te va a buscar pick up Y ahora se viene Nacho en un minuto Que lo podés dejar A oscura a Fox Pick upear gente Iniciar Y ganar la partida Es que es lo que tiene que hacer Es lo que no hizo Fox En una de las partidas De esta serie Cuando tenía la ventaja De oro Que no fue a proponer Estas torres de tier 2 Este es el momento Donde De K Tiene que ir con todas No tiene que soltar Puede ser un 5 de swing Excelente Muy buen combo Chau 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 Fox Te vas a tu casa Te vas al próximo split Damos que quiere terminar Esta partida Le flashear Le flashear Lucy le va a flashear Hacia adelante Y no lo va a matar Lo va a antear Y quien llega Emi llega Emi llega Emi llega Excelente duro Lo tenés que puto solicitar Con ese flash Lo mataste también Y ahora Te van a sacar Ini de medio Ini abajo Padre y sol Por parte de Dammoth Salieron a jugar Totalmente En punga Dos cine para Dammoth Se va a venir Baron Nashor Y esto es serie Para ambos ¿Se imaginan que Mohan Sea OTP Rel Y nadie lo sabía Y después le banean Rel Y es horrible No, que locura Puede ser No lo sabremos Es que Es que la Rel Es muy OP Con una MF En los combos Que están metiendo Estos tipos Es increíble Rel MF Muchachos Para jugar con el dúo Esperó Aparte Esperó 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 Ahí Con paciencia Llegó la MF No hay manera De escapar De ese combo No hay chance Algo Fuera de contexto Eimin Tiene sentido Del juego Y tiene sentido Estética Ficate el skin Que usa Ese pega Ese pega ¿Vos viste A Hena Usando el skin Verde de MF Todo malísimo Ese pega Es blanquito La ulti Pega Se ve Está bien Está bien ¿Estás diciendo que lo blanco es superior? ¿Racita? No, no Pero estéticamente en el juego se ve mejor que un verde Está bien Está bien Tomlin es el main ADK Y hay que respetar Él sabe Él sabe cosas Y los que saben Me parece que es DK Que ya se están haciendo el balón a short Totalmente gratis Y Mohan que tiene flash Todas las tinfas Y todas las peleas Tiene flash Parece que el hijo de punga Tiene un minuto de cooldown Es increíble Dos inhibidores Ya caídos De parte de Fox Y ahora se viene El diveo Que se van a comer estos muchachos Pero no tienen idea De la manera que van a divear de acá En cualquier momento Y en esta torre Creo que es un poco greedy Simplemente En la torre del New York Es donde se van a venir los diveos Y mirá como están flanqueando Closer y Clear Pero me parece que esos flanqueos No van a servir para nada Porque te está cayendo el rancho Amigo Te está cayendo el rancho Se te cae todo Se te cae todo Te cayó Una de Nexo Y acá tenemos Yigi Gralo Fíjate Clear Quiere buscar la mirarosa Quiere buscar un engage Yashu Yashu Tira simplemente Yashu Tira el muro Va a buscar cortar la wave Y van a jugarla lento De Kano Entra duro Que busca un engage Pedirle a la mierda Borrarlo a la mierda Y sin traer el LOL A la puta mierda Y de Kano Va hacia adelante De Kano Que quiere tirar esta tower Crear que quiere buscar un engage Está tardando bastante Llega la cabra La cabra La cabra La cabra La cabra Pumba Va a levantar duro Que quiere buscar el foro Excelente Por el que Moja 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 Que usted Le da ese teo acá 5 por 0 Para Dammond John Meke Que lo quiera buscar Ajena Ajena Que se va a morir 5 por 0 Totalmente estompeado Dammond Que salió a jugar Totalmente estompeado Supergak Y que tenemos No, no, no Es un inmenso GG Para Dekka Y Mojan Que pedazo de miembro Viril Que tiene Mirá Le va rebotando En la frente Le va rebotando En la frente La chota Porque la verdad Que le creció Como 25 centímetros Al coreano Que buena Cinergy Que tiene Real IMF Increíble Se le nota la cara Como diciendo Melay Se le nota la cara Que está Totalmente Punga Con la autoestima Alta No, no La paja Que se va a clavar Moja Es increíble Mañana tenemos Un día lleno De casteo Lleno de LOL Mañana tenemos A las 3 de la mañana T1 En contra de KT Una serie Que promete Realmente ser excelente Y a las 6 de la tarde Final De la LLA Infinity Contra R7 Con Nick Dabum Presencial En el estadio Directamente En México Que ya se encuentra Por allá Así que ya saben Mañana Sábado 3 de la mañana Y 6 de la tarde En este mismo canal Castiando con los pibes Pibes Porque vamos a ser nosotros Tres claramente No vamos Pero no Sin antes comentar Que subí un video Acerca de The House Así que el que lo quiero ver Lo dejo ahí En la descripción Bueno gente Gracias a todos Por estar en el canal Yo sé que muchos Si no están Nick No están Así que la verdad Que gracias Por quedarse con nosotros Espero que les haya gustado Que les haya divertido Gracias a todos